Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Tablero en Canal Red. Hoy es jueves 5 de octubre, yo soy Laura Arroyo y les acompañaré durante las próximas horas en este programa de análisis de coyuntura política. El contador ha iniciado y por tanto empieza el camino hacia la posible investidura de Pedro Sánchez, pero eso sí, con obstáculos en el camino. De hecho, una primera sorpresa ha sido el enfado de los sectores ultraderechistas con Felipe VI, incluso llegando a pedir un referéndum porque la monarquía ya no serviría para nada. Curioso o no tanto, es lo que tiene despertar a los monstruos que pueden terminar devorándote a ti. Ahora va a ser que el monarca es moderado. La extrema derecha ha sabido bien desplazar el tablero político. Desde dentro de la tienda socialista también siguen dando algunas perlas, pero los habituales de siempre, González, por ejemplo. Y ha entrado ahora también en el ruedo, ojo, Rodríguez Ibarra, quien ayer hizo un blanqueamiento vergonzoso de las violencias sexuales que sufren las mujeres al igualarlo a una posible ley de amnistía. Desde el PSOE, sin embargo, no han rechazado contundentemente estos hechos, sino que le han pendido contención. Ojo que hablamos del partido que se quiere quedar con la cartera de igualdad en el próximo gobierno posible. A ver si nos vamos a sentir seguras. Por otra parte, desde las derechas no dejan lugar a dudas y la preferencia por una repetición electoral se hace cada vez más evidente. Ya la pedía Ayuso incluso antes de la investidura de Núñez Feijó y, aunque implícitamente Feijó, hace lo propio. La derecha mediática, por su parte, también aboga por esa tesis, por conseguir cuatro diputados socialistas que eviten la investidura de Sánchez y forzar así una repetición electoral porque no les ha gustado el resultado de las urnas. Sánchez se ha reunido ayer con Yolanda Díaz, la líder de Sumar, en su primer encuentro en la ronda de reuniones, pero aún no hay muchas novedades. Se han emplazado a apresurar el acuerdo y a dialogar más. Sumar señala que están pidiendo avances concretos en derechos sociales y que aún están lejos del acuerdo, pero a la vez que no ven un escenario donde ese acuerdo no se dé. Mensajes que pueden parecer no calzar mucho entre sí. Hablaremos también hoy con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarra, para tener valoraciones de cara a este periodo de negociaciones y a la posición de las izquierdas y su capacidad de presionar al Partido Socialista. Además, hoy tenemos en el tablero un segmento especial, nuevo, con un debate ideológico sobre un tema del que se habla mucho, sobre la posibilidad o no de vivir de tus rentas. Este, como digo, es un tema que concita atención e interés y que merece, por tanto, ser debatido con sus consecuencias y, sobre todo, con lo que lleva detrás de esa forma de subjetividad. Vendrán aquí Rafael Mayoral y Juan Cortés, más conocido como el loco del dividendo. Y, finalmente, nos iremos a Argentina, porque la extrema derecha no está solo en este lado del charco y porque las lecciones para hacerle frente deben también ser compartidas. Empezamos, entonces, este tablero con las palabras del presidente fallido Núñez Feijón. Lo que está ocurriendo últimamente en nuestro país lo recordaremos durante tiempo y cuando pase todo esto y cuando volvamos otra vez a la política de Estado, pues nos haremos cuenta que esto ha sido el peor paréntesis de la dignidad de la democracia española. Porque fuera del Estado de Derecho no hay democracia. Y que un señor que está pendiente de presentarse ante el Tribunal Supremo decida quién es el presidente del gobierno en nuestro país es algo que no lo pensaba nadie. Quizás los que echaron a Sánchez en el año 2016 de su partido tenían algún indicio de que Sánchez podría hacer lo que ha hecho y por eso le echaron. Y lo cierto es que los que le echaron en el 2016 acreditaron que tenía un gran sentido de la anticipación. Porque realmente todo lo que ha venido ocurriendo en España con Sánchez, tanto como jefe de la oposición como presidente del gobierno, es algo inaudito. Feijó ahí, metiendo el dedo en la llaga del Partido Socialista. Me acompañan en la mesa hoy René Soto, analista político habitual de la casa, Marilindo Santos, periodista, Sara Plaza, periodista también del Salto, y Pablo Fernández de Podemos. Empecemos por estas declaraciones de Feijó, donde como digo, básicamente está diciendo que el Partido Socialista ya sabía un sector lo que podía hacer Sánchez y que por eso en su día lo defenestraron. A ver si hacemos un poco de memoria. ¿Cómo tomamos estas declaraciones, René? A ver, yo tirando con lo que ha dicho Feijó, a mí me llama mucho la atención que la derecha del Partido Popular siempre ha dicho que Sánchez era un veleta y cambiaba de opinión. Y al final el que más cambiaba de opinión últimamente es Feijó, que pasó de votar en contra del salario mínimo a decir que había que subirlo, que pasó de decir que no quería robar el Consejo General del Poder Judicial, a empezar a invocar en su, digamos, moción de censura, porque fue lo que realmente fue aquel día, decir que quería renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, Feijó ha cambiado de opinión en función de la situación. Pero yo creo que aquí la clave es hacer un balance de costes y beneficios político para los diferentes actores. Creo que está claro que la derecha quiere volver a tirar los dados. Creo que también está claro que los poderes fácticos de este país quieren volver a tirar los dados porque es una oportunidad para que la derecha y la extrema derecha entren al gobierno. Pero creo que aquí la clave va a estar más en el Partido Socialista por un lado y los independentistas. El cálculo de riesgos está ahí. Yo creo que en Moncloa se baraja la posibilidad de la repetición electoral porque puede ser un tablero interesante para el PSOE. Es decir, si no logro un acuerdo es porque uno, los independentistas, quieren cosas imposibles, yo soy el orden y sumar la izquierda tiene algún tipo de disfunción o está peleada, por lo tanto, votadme a mí y puede beneficiar al PSOE. Pero habrá que ver si se van a arriesgar tanto. Y los independentistas igual, hasta dónde pueden poner las cartas encima de la mesa. Creo que es lo que estamos viviendo, aunque yo quiero ser optimista y creo que es bastante posible que consigamos un gobierno. Las presiones igual, parece que van a ser bastante fuertes. Marilyn. Sí, bueno, creo que Feijó, claro que quiere otra oportunidad, quiere repetir, pero porque él, como todas nosotras, todas las que estamos aquí y todo el mundo, sabemos que perdió las elecciones y él se sabe perdedor desde la misma noche electoral del 23J y desde ese mismo momento yo creo que toda su preocupación ha girado en torno a buscar un argumentario para justificar esa derrota y poder presentarse como que sigue siendo un candidato digno frente a sus votantes y no solo, sino también frente a los suyos, a sus compañeros y compañeras. También fue así incluso durante el discurso de investidura fake de Feijó, ¿no? Está ya en esa posición. Y en esa misma entrevista de Alsina vemos que parece que ha encontrado la tesis maestra que es que Feijó ha perdido las elecciones y el PP ha perdido las elecciones generales porque asumió el enorme riesgo que supone el tener que pactar con Vox tras las elecciones autonómicas y municipales y pactar en algunos territorios por el bien de España. Para salvar España, por responsabilidad de Estado, él ha asumido perder escaños y perder cualquier posibilidad de una mayoría absoluta en el Congreso porque sabe que lo que tenía que hacer y su misión era salvar a España de los rojos. Bueno, yo en este punto ahora entiendo que habrá un cambio de estrategia y espero, ojalá, que se me permita la ironía, pero de aquí en adelante Feijó se atreva a ser más egoísta, a pensar solo en su propio bien y en adelante pues no piense en el bien de esa España que por lo visto necesita sostenerse en la extrema derecha porque es una España en la que al menos yo no vivo ni quiero vivir. Sara. Bueno, a mí no me extraña las declaraciones de Feijó. Está claro que, bueno, que se tienen los dados otra vez. A mí lo que me preocupa realmente es la posición del PSOE porque cada vez la veo más ambigua y cada vez la veo más cercana a vamos a repetir elecciones porque esto nos puede favorecer de una manera u otra una repetición electoral favorecerá el bipartidismo y creo que ese es el mayor peligro al que nos enfrentamos. Estamos en un escenario en el cual incluso las predicciones dan menos votos para Vox incluso las posiciones a la derecha del PP perderían y bueno, lo que se reforzaría sería el bipartidismo. Yo siempre tengo en la cabeza la repetición o bueno, el adelanto electoral que planteó Pedro Sánchez que nos tuvo a todos con el cuerpo hecho un nudo y él lo hizo con un cálculo frío electoralista sin pensar un poco en la ciudadanía a la cual representa y creo que esta vez puede volver a jugar otra vez como le gusta a él jugar con nuestros miedos y con nuestros derechos y yo les pido un poco de responsabilidad por favor, yo les pido responsabilidad responsabilidad porque lo que puede pasar es muy gordo y no creo que sea el momento para actuar tal y como está actuando bloqueando cualquier atisbo de diálogo aunque ellos dicen que quieren dialogar pero lo cierto es que en cuanto los independentistas mueven una ficha ellos salen a contradecirles no veo yo un diálogo o al menos aparentemente lo que nos están dando a entender es que el PSOE ha puesto un cortafuego y no va a dialogar en torno a la amnistía ni el referéndum eso es lo que realmente a mí me preocupa me preocupa volver a un adelanto electoral con esta situación de incertidumbre y luego hay una cosa que imagino que vamos a hablar luego pero bueno quiero introducirla yo estoy contenta porque creo que esta semana por primera vez están saliendo propuestas programáticas a la palestra se está hablando ya de que se está negociando que realmente se está negociando en el seno del posible gobierno de coalición y bueno me parecen bastante interesantes las propuestas que ha lanzado Sumar y me parece preocupante que el PSOE las devuelva con todo señalado en rojo bueno hablaremos también de eso porque sin duda hay que ver por un lado los movimientos de la derecha y por otro los movimientos en el bloque progresista pero esto que apuntabas que claro que da la impresión y algunos medios de hecho de la progresía mediática pero sobre todo de la derecha mediática van hacia ahí en señalar también que al PSOE no le temería una repetición electoral como vemos esto Pablo a mí sinceramente yo creo que Fijo es un es un perdedor que está absolutamente acabado pero a mí lo que me preocupa y creo que es la reflexión que tenemos que hacer es el discurso golpista que está empleando la derecha y la ultraderecha el discurso golpista que está utilizando la líder moral del Partido Popular que es la señora Ayuso que ya ha dicho claramente y abiertamente que llama a la movilización de la calle y sobre todo Ayuso llama a la movilización de los jueces luego hemos escuchado a Bascal amenazando no veladamente sino amenazando directamente en el Congreso de los Diputados diciendo que un nuevo gobierno de coalición supondría que tendría una respuesta luego hemos visto a asociaciones de policías y de guardias civiles mandando comunicados diciendo que no están dispuestos a aceptar un nuevo gobierno de Pedro Sánchez un gobierno de coalición entre Podemos y entre PSOE y SUMAR creo que son muy preocupantes estos mensajes porque lo que demuestra lo que denota esto es que cuando a la derecha y a la ultraderecha no le funciona no le sirve la vía electoral buscan otras vías esto sucede en España pero sucede también en otros sitios del mundo entonces la vía que están buscando ahora la derecha y la ultraderecha es la vía golpista yo creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión y lo que espero es que a la mayor realidad posible se pueda conformar un gobierno que de verdad simplemente políticas progresistas políticas de izquierdas políticas sociales que es como se combate a la derecha y a la ultraderecha fascista de hecho al hilo de lo que comentabas Pablo en efecto lo de Ayuso lo de Ayuso llamando a ocupar las calles y además llamando a los jueces a intervenir directamente ahí lo estamos viendo de hecho en una entrevista hace poco la presidenta de la Comunidad de Madrid está llamando claramente a sublevarse desde los poderes del Estado que esto me parece particularmente importante contra pues el resultado de las urnas hay que decir que no es la primera vez pero en este contexto resulta como decía Pablo como una especie de segunda fase de movimiento también en el bloque en el bloque de la reacción que se hace frente a esto esta evidencia del Estado profundo operando en contra podrá presionar lo suficiente al Partido Socialista que es también un partido de régimen para que pudieran considerar un poco en el hilo del miedo que señalaba Sara el Partido Socialista considerar que a lo mejor una repetición electoral no es una mala idea y que incluso podrían salir reforzados a ver yo quiero pensar que aunque el PSOE sea partido de régimen el PSOE no es exactamente lo que era hace muchos años no lo digo solo por una parte de sus políticos sino a parte de la base social y eso es un logro a nivel político de partido que ha conseguido Podemos y todo el bloque social progresista que es mover las posiciones ideológicas de la base social del Partido Socialista hacia posiciones transformadoras eso lo ha logrado Podemos y el movimiento social de la izquierda porque ha habido cosas que el PSOE nunca se atrevió a hacer y no solo hacía por presión política de números sino porque sus propios votantes empezaban a ver con buenos ojos cuestiones como la ley de vivienda o incluso lo veremos en el futuro si se da algún tipo de amnistía eso es un triunfo que se ha logrado con los años y que demuestra que la batalla ideológica es importante y que siempre hay que darla pero yo más que preocuparme de lo que haga la derecha la ultraderecha y sus movimientos que hemos visto que lo hacen en todo el mundo tenemos que saber qué vamos a hacer nosotros yo creo que hay que ampliar el foco primero mirar Europa puede haber una oleada de propuestas de ajuste económico es decir recortes puede darse por eso es fundamental que tengamos un gobierno progresista con un bloque plurinacional que enfrente todo esto eso para empezar y segundo en el resto del mundo la inestabilidad política y geopolítica es muy alta y el avance de la extrema derecha es evidente por eso es fundamental que todos los actores políticos sepan el PSOE en especial también los independentistas porque SUMAR creo que sí lo tiene muy claro que hay que hereditar al gobierno progresista como sea para intentar avanzar uno sí la herida territorial pero dos la agenda social que ya se han dado propuestas en el seno de la coalición de SUMAR y yo creo que el reto que tenemos es muy importante y la responsabilidad aún mayor así que a mí me preocuparía más de lo que vamos a hacer nosotros y en este bloque incluye evidentemente al PSOE porque fue una parte de este bloque histórico que tiene que hacer avances en un momento para España muy complicado sin duda lo del PSOE es bastante importante y además es que y esto hay que decirlo el PSOE está viviendo unas presiones internas para precisamente no llegar a acuerdos vamos a escuchar a Felipe González y luego volvemos a mesa es una broma es una broma eso ah por supuesto hay que aceptar el supremacismo de los que han ganado que es indiscutible han ganado todo han arrollado las generales han arrollado ese supremacismo hay que respetarlo porque los demás no valemos nada los demás no valemos nada esta especie de ironía no ironía ya no sabemos cuando Felipe González hace una ironía o le está diciendo en serio Pablo el PSOE no es que sea un partido del régimen es que el PSOE es el partido del régimen el PSOE va a operar y va a actuar en función no de los intereses de la ciudadanía española sino de los intereses del partido socialista por eso creo que es absolutamente fundamental que sumar no se suba el tarnice al partido socialista por eso creo que es clave que sumar marque perfil ideológico propio frente al partido socialista por eso creo que es estratégico que cuando se habla de la conformación de un gobierno de coalición se pelee por supuesto por ejes programáticos por propuestas concretas desde Podemos hemos planteado ya cinco ejes desde hace semanas pero también por ministerios por supuesto y también por personas y yo creo que flaco favor se hace cuando por ejemplo Yolanda Díaz dice el gobierno del partido socialista y el gobierno del presidente Sánchez o cuando Yolanda dice que los ministros los elige el presidente Sánchez el consejo de ministros el gobierno es también un campo de batalla ideológica es un campo de batalla ideológica y creo que si lo que tiene que hacer sumar si de verdad quiere arrancar locos progresistas y si de verdad queremos una legislatura en la que se sigan ahondando las transformaciones sociales es dar esa batalla ideológica es fundamental no ser un partido subalterno al PSOE y yo quiero recordar aquí que ha habido un debate de investidura que era muy importante en el cual sumar pasó absolutamente desapercibido y fue totalmente irrelevante por eso creo que es muy importante marcar el perfil ideológico propio y seguir arrastrando al PSOE a posiciones de izquierdas y a campos progresistas porque Marilín luego Sara sí solo un apunte sobre el papel de los medios de comunicación en esta insistencia en la necesidad de una repetición de elecciones creo que las fuerzas mediáticas no quieren repetir las elecciones lo que quieren es volver a ese escenario político en el que no estaba en el tablero pues una fuerza política nueva con su irrupción como era Podemos quieren volver al bipartidismo y no me parece extrañar teniendo en cuenta que más del 80% de la audiencia de radio y de televisión en este país la concentran cuatro consejos administrativos en los que para sorpresa de nadie pues tiene una influencia muy importante la banca incluso también fondos de inversión y inmobiliarios entonces ¿a quién le extraña que esos medios de comunicación les interese apartar de la ecuación a quienes están poniendo en el punto de mira a sus principales sostenedores económicos con medidas pues como es el tope de los precios del alquiler o como es hablar de la recuperación del rescate a la banca entonces evidentemente tenemos muchos frentes en contra y que tenemos que tener en cuenta ¿no? ¿Claro? Bueno yo es que desconfío totalmente del PSOE de verdad es que creo que no no deberíamos de estar tan tranquilas y pensar en que esto va a acabar fraguando un nuevo gobierno de coalición plurinacional dudo progresista siempre lo pongo en dudas porque bueno vemos que es un partido de régimen que ha jugado siempre de manera estratégica vuelvo y repito a Pedro Sánchez no se le caen los anillos por adelantar unas elecciones cuando el escenario a la izquierda de la izquierda estaba más que en incertidumbre ni siquiera había clara una propuesta de cara a las elecciones no se sabía aún cómo se iban a presentar las diferentes fuerzas y el PSOE aprovechó tiro por la tangente y convocó elecciones pese al riesgo que eso suponía y no no me parecería extraño que la repetición electoral ya estuviera dentro de sus cálculos vuelvo y repito una repetición electoral siempre va a favorecer al bipartidismo y creo que tanto PSOE como PP es donde están más a gusto vamos ahora a escuchar las declaraciones de Nacho Álvarez después de la reunión que hubo el portavoz ahora mismo bueno portavoz económico de Sumar que tuvieron esta reunión entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez un poco en la línea de plantear medidas que es verdad que ha habido otras formaciones como en el caso de Podemos las hemos hablado aquí las hablamos de hecho directamente con Yone Belarra también en su día medidas concretas que ofreció Podemos ahora hay algunas medidas concretas de Sumar a partir de esta reunión vamos a escucharle y volvemos a mesa tenemos diferencias importantes entre Sumar y el Partido Socialista las tenemos todavía pendientes y queremos trabajar en ellas por ejemplo en materia de reducción de la jornada laboral tenemos que tener un nuevo estatuto del trabajo del siglo XXI que regule el despido es necesario impulsar la conciliación en este país y hacerlo con permisos que sean retribuidos tenemos que garantizar y reforzar el derecho de acceso a una vivienda y estas son materias que están pendientes en la negociación entre Sumar y el Partido Socialista lo que señala de todas maneras es que hay diferencias todavía entre Sumar y entre el Partido Socialista hay que recordar que de todas maneras hace algunos días también se decía en realidad que no contaba el Partido Socialista con los votos de Sumar todavía pero antes escuchamos a Yolanda Díaz también señalar que de todas maneras iba a haber gobierno de coalición progresista y lo decía además bastante optimista frente a los medios de comunicación hay mensajes contradictorios está funcionando esa estrategia es creíble el tipo de estrategia que está ocurriendo se han puesto estas medidas se está hablando de estas medidas realmente ahora mismo como vemos este escenario ya desde el lado de los progresismos Pablo yo creo que la estrategia que se está siguiendo por parte de Sumar quizá no es la más adecuada y quiero redundar en lo que comentaba anteriormente cuando unos días Yolanda Díaz salía a decir que estaba absolutamente segura que iba a haber un gobierno del Partido Socialista y un gobierno del presidente Sánchez y que ella no sabía ni siquiera si iba a ser ministra porque es una decisión que tenía que tomar el señor Sánchez luego a los tres días sale diciendo que los votos de Sumar no están garantizados y ahora que las propuestas que todavía hay diferencias Bueno, yo creo que esto lo que pone de manifiesto es que el inicio de la estrategia es erróneo y que cuando tú vuelve a decir te subalternizas al Partido Socialista te haces rehén del Partido Socialista si tú empiezas diciendo que es un gobierno del señor Sánchez y que los ministros lo nombran Sánchez pues dejas todo el espacio al Partido Socialista que te va a comer y te va a machacar por eso yo insisto en que la negociación hay que pelearla hay que pelearla y hay que llevar al PSOE hay que arrastrar al PSOE a hacer políticas de izquierdas y eso requiere mucha firmeza y eso requiere mucha valentía y eso requiere mucha claridad y creo que es lo que está faltando un poco encima de la mesa y esto luego entronca con el debate del ruido es que el ruido pues es que a veces claro que hay que hacer ruido para arrancar medidas progresistas para conseguir medidas de izquierdas pues claro que hay que hacer ruido porque insisto tanto el Consejo de Ministros como la negociación es todo un campo de batalla ideológica que es lo que hay que hacer y esa pelea creo que a día de hoy pues sumar la podría dar con bastante más intensidad de la que nos está dando Voy con René de hecho una de las cosas es que habitualmente se señalaba que un poco lo que está haciendo ahora sumar al escenificar estas diferencias con el PSOE era aquello que consideraban ruido ¿es que ha habido un cambio de timón dentro de sumar? ¿aceptan que a lo mejor el ruido es importante y necesario? ¿o estamos hablando de una estrategia que busca pues esto generar también un sentido común de que la gente sienta que en efecto se está negociando un acuerdo consiguiendo pues determinados avances sociales como apuntaba Nacho Álvarez? A mí es que la conceptualización nueva del término ruido personalmente me causa cierto rechazo porque no termino de comprender qué es lo que quiere decir es una especie de nebulosa yo creo que la gente no quiere ruido como tal lo que la gente quiere es certezas futuro ante la incertidumbre que vivimos y que la política conecte con el estado anímico de la sociedad creo que esa es la clave si a ruido se le llama marcar firmeza cuando toca o mejor dicho liderar debates de futuro que creo que liderar debates de futuro es Podemos lo dijo subir el salario mínimo 1500 totalmente de acuerdo qué persona no puede estar de acuerdo con eso la reducción de la jornada laboral fundamental son debates de futuro o sea yo creo que la cuestión no es tanto negociar un buen acuerdo que es clave que es repetir la estrategia que intentó Podemos en su momento con Iglesias llegando a un acuerdo programático que es fundamental pero a la larga la clave no va a ser esa va a ser saber liderar el espacio y aunque nos pueda doler creo que aquí todos lo tenemos bastante claro el PSOE lo ha sabido hacer lo ha sabido hacer durante estos años qué significa marcar perfil ideológico ese debate hay que darlo Pablo yo creo que podemos tener algunas diferencias y algunos encuentros en los que estaremos de acuerdo marcar perfil ideológico no tiene que tener que ver con decir que soy muy de izquierdas sino con saber liderar los debates del futuro esa es la clave que eso implica decir todo el rato lo muy izquierdas que eres depende de la situación política y en la que estamos creo que no porque sitúa referente al PSOE una posición de que no podemos ser un partido de orden y yo reconozco el valor de Podemos logrando entrar un gobierno de coalición porque eso marca un antes y un después y posibilita en el imaginario colectivo de la ciudadanía española que es posible un gobierno con lo que hay en la izquierda del PSOE creo que eso es lo importante y también otra cosa lo importante también es quién dice las cosas no solo lo que se dice por eso no es lo mismo a veces que un dirigente que no tiene credibilidad por el motivo que sea enuncie algo a otro que si lo tiene lo diga y de todas formas por último decir yo creo que lo de la subalternidad respecto al PSOE también hay que debatir qué significa eso yo creo que podemos estar de acuerdo tú y yo Pablo y todos los que estamos aquí que nadie quiere ser subalterno al PSOE porque eso es la muerte de la posibilidad de transformar la sociedad pero eso qué significa seguir la estrategia que llevábamos antes de la conformación de SUMAR no funcionó y creo que hay que aprender y con esto a cabo de los errores de la coalición que tuvimos de los errores de Unidad Podemos y también de los aciertos y hace falta un análisis crítico de eso sin sectarismos de un sitio de otro y si no lo hacemos creo que nos vamos a equivocar todos y vamos a pagar todos y la ciudadanía española sobre todo por derecho a réplica permítame que disienta porque tú dices que la estrategia de Unidas Podemos no funcionó yo quiero recordar que gracias a Unidas Podemos hay cinco ministras y ministros ahora mismo en el gobierno de España gracias a Unidas Podemos hay una ley de vivienda la primera en la democracia de este país gracias a Unidas Podemos se ha subido el salario mínimo interprofesional más de 40% en los últimos cinco años gracias a Unidas Podemos se ha generado y a Irene Montero especialmente una nueva generación de derechos feministas gracias a Unidas Podemos hay una ley contra el cambio climático gracias a Unidas Podemos hay una ley de eutanasia gracias a Unidas Podemos se puso el tope al gas cuando se decía que era imposible yo creo que Unidas Podemos Podemos ha conseguido cosas inéditas en este país porque está muy bien decir que uno es de izquierdas pero eso lo puede decir todo el mundo eso se demuestra con los hechos en la praxis yo creo que es irrefutable incontrovertible y palmario que los logros que las medidas que se han logrado conseguido en estos cuatro años de gobierno de coalición que creo que han sido bastantes arrastrando al PSOE a posiciones verdaderamente de izquierdas el actor fundamental ha sido Podemos eso es ser de izquierdas no decirlo sino demostrarlo con hechos en el boletín oficial del Estado y creo que eso es lo que tiene que intentar hacer sumar y seguir haciendo sumar pero Pablo eso podemos estar de acuerdo claro que logros concretos se han dado lo que yo digo es a nivel electoral dime a nivel electoral no ha salido bien por eso por eso nace sumar sumar no nace sumar no nace de una traición a Podemos nace de los fallos de Podemos de Podemos como actor dirigente de la izquierda ganado porque se lo merecía no funcionó por eso se conformó un nuevo liderazgo en el espacio de la izquierda sumar ha funcionado te pregunto sumar incorporando a más Madrid incorporando a Compromís 38 y ahí saca 31 sumar ha funcionado ha funcionado porque la situación era muy distinta ahí contamos con una base social mucho más grande un apoyo electoral una simpatía por el liderazgo que había en el espacio mucho mejor y cuando se conformó sumar no por eso hubo ese recambio de liderazgo si no se hubieran hecho las cosas mal si no se hubiera dado evidentemente también que sumar lo está empezando a sufrir el ataque de los poderes económicos y fácticos no habría hecho falta que sumar ha sufrir el ataque de los poderes ya está empezando ya está empezando la cosa ya está empezando ya está empezando que no os piséis para que puedan oír el debate por un lado que Unidas Podemos ha funcionado y que la prueba es que están en el gobierno por otro lado que dirías que sumar ha funcionado mejor aunque como apunta Pablo tiene menos diputados hay dos posturas es interesante y además lo estamos viendo también de cara a la conformación también es verdad que sumar ayer ha empezado a vivir lo que es pues que la progresividad mediática te apunte un poco un día que creo que hay que decir que es algo que Podemos lleva diciendo mucho tiempo diciendo no vienen a por nosotros vienen primero a por nosotros y eso me parece también importante porque el papel del poder mediático es fundamental si tú legitimas a la progresividad mediática como lleva haciendo Yolanda Díaz durante años yendo al intermedio yendo a la sexta legitimando todos estos medios de comunicación al final se te van a volver en contra porque estos medios de comunicación la progresividad mediática son medios del Partido Socialista y cuando no les intereses después de haber legitimado durante años al final te van a dejar caer te van a dejar caer que es lo que va a pasar a Yolanda Díaz Vamos a abrir mesa voy con Marilyn que por cierto como periodista podría también plantear este debate ¿Qué es lo que se hace con ese poder mediático que se hace con ellos? Porque creo que la solución tú estabas planteando una pregunta ¿Qué hacemos con los medios de comunicación? Aquí es un medio de comunicación para comenzar pero bueno planteemos también ese debate sobre el poder mediático y sobre el papel que tenemos con ellos por lo que hacen ellos con su poder para influenciar directamente en la política Marilyn Sí, solo un apunte a eso que efectivamente ¿qué hacemos? ¿dejamos de ir a los medios de comunicación? ¿mainstream vamos a llamar? No, creo que el problema no ha sido que Yolanda Díaz se haya paseado por todos esos platos el problema es con qué discurso lo ha hecho o con qué no discurso y esto también me parece que uniendo un poco por retomar el tema habláis de negociación me parece muy optimista hablar de negociación como tal en lo que están haciendo ahora mismo sumar con el PSOE ¿Por qué? Porque yo creo que haciendo la campaña que ha hecho Yolanda Díaz evitando lo que ella llama ruido que estoy de acuerdo contigo también en que habría que ver qué es el ruido y qué no pero evitando el ruido evitando la confrontación ha evitado también poder poner líneas definitorias y diferenciadoras entre lo que es sumar y lo que es el PSOE no lo hizo porque se movió por las sonrisas la felicidad y la esperanza que está muy bien pero no hizo eso entonces ¿qué pasa? que ha llegado a esta partida ahora ha llegado a esta jugada con el PSOE sin cartas porque se las cedió todas se las dio todas y no le queda nada ahora mismo le queda esperar los descartes la señora Yolanda Díaz no está ahora mismo con la campaña que ha hecho y con el discurso que ha llevado sobre todo durante la campaña en disposición de exigirle ni de disputarle nada al PSOE es que es simplemente así entonces ahora mismo pues no le queda otra más que esperar y asumir y creo que esto es algo que deberíamos hacer autocrítica en esto sí para lo que venga en que ese ruido igual era un poco necesario lo que no puedes ahora es me alegro por otro lado que por fin se hable de programa porque es verdad que hemos estado un tiempo viendo las propuestas de Podemos que por lo que sea no han copado muchísimo los medios de comunicación pero ya estaban sobre la mesa incluso hablando ya de quién tiene que ocupar el Ministerio de Igualdad que es Irene Montero porque es la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país pero faltaban el resto de propuestas por fin llegan propuestas de sumar me alegro pero ahora yo les preguntaría cómo se avanzan derechos con sonrisas cómo se avanzan derechos con solo la esperanza como bandera cómo se avanzan derechos sin mostrar ninguna rabia sin confrontar en ningún momento sin estar dentro de las trincheras porque es que creo que esto es lo que debería haber aprendido y espero que de aquí lo aprenda que no se puede conquistar ningún derecho y al menos en la historia no se ha conquistado ningún derecho así con sonrisas abrazos y buenas caras vamos al menos yo no conozco precedentes así que estoy bastante expectante con a ver en qué va esta no negociación a ninguna parte porque es que pues eso es que se ha quedado sin opciones no tiene nada que pedir voy con Sara Plaza una cosa que se está señalando muchos que sumar se conformaría fuentes del PSOE pero dicen que también fuertes cercanas a sumar en algunos medios se conformaría con tres ministerios que serían dos ministerios menos de los que obtuvo Unidas Podemos entre ellos incluso uno que incluiría la vicepresidencia vale decir con tres espacios en el consejo de ministros hasta qué punto esto nos revela pues que hay un poco más de dificultad también de llevar adelante lo que siempre señalas además Sara lo recuerdo mucho la agenda en transformación de derechos sociales bueno yo no es nuevo yo con dudo mucho que nos depare un gobierno progresista creo que que los avances van a ir a trompicones si van y siempre va a estar el fantasma del independentismo y las amenazas ¿no? de Puigdemont y creo que va a ser difícil avanzar en la senda progresista y yo sí pido o sea yo sé que que la tenéis pero sí pido autocrítica a Unidas Podemos es cierto que se han aprobado muchas leyes pero que se han creado vagamente insuficientes la ley de vivienda sigue habiendo desahucios la gente va a la calle sin alternativa habitacional los pisos turísticos no se han prohibido sigue habiendo debulces en caliente no se han prohibido las balas de goma la ley Mordaza sigue sin derogar el ingreso mínimo vital no ha conseguido paliar la situación de pobreza la gente navega entre mil documentación es cierto que leí el otro día una entrevista a Ione Belarra en la que reconoce reconoce todas estas estas fallas ¿no? y sí que está bien tenerlas presentes porque yo creo que parte de la pérdida de votos o de bases tiene que ver con esto tiene que ver con gente que lleva mucho tiempo en las calles luchando por una ley de vivienda que llega pero no llega no llega a acabar con sus problemas o sea que yo creo que la autocrítica no hay que perderla sí estoy de acuerdo el problema es que 121 diputados son más que 35 yo creo que con 35 diputadas y diputados que ha tenido Unidas Podemos en el gobierno se han conseguido avances verdaderamente importantes que no son suficientes estoy absolutamente de acuerdo que la ley de vivienda tiene alguna falla y podría ser más ambiciosa por supuesto pero claro tienes que pelear con un PSOE que se rige por los designios de la patronal inmobiliaria y un PSOE que se ha resistido dos años a sacar la ley de vivienda por ejemplo la ley mordaza entre las cinco propuestas que hemos presentado Podemos para la próxima legislatura una de ellas es derogar íntegramente la ley mordaza las devoluciones en caliente es vergonzoso es abyecto y es deleznable lo que el señor Marlaska ha hecho como ministro del interior en este país es vomitivo de hecho nosotros en este programa lo hemos dicho que esperamos que no veras líneas rojas para el próximo gobierno es que el señor Marlaska que es un señor que perfectamente podría estar en el Partido Popular o incluso en Vox que el señor Marlaska no esté en el gobierno de España entonces evidentemente ¿Sientes que fuiste realmente incisivos con Marlaska cuando se propuso su reprobación? Yo creo que fuimos contundentes y que fuimos claros y entre otras cosas por eso decía que había ruido dentro del gobierno y que había disputa dentro del gobierno entonces es verdad que a veces se nos achaca una cosa y la contraria se nos achaca que hemos hecho mucho ruido y a veces que luego no hemos hecho demasiado ruido entonces hombre yo creo que todo no se puede no se puede yo creo que hemos sido contundentes que hemos sido todo coherentes y yo lo vuelvo a decir Marlaska ha sido infame como ministro de interior permitiendo vulneraciones indecentes de derechos humanos y con una política migratoria de ultraderecha eso me parece además un buen apunto porque hay que recordar siempre también que en efecto hay mucho camino todavía por recordar razón por la cual el gobierno progresista de coalición es tan importante pese a que las derechas y a lo mejor el mismo PSOE estén considerando la posibilidad de repetición electoral uno de los temas que ha tenido que ver tanto en la campaña pero también ahora en la conformación del gobierno de coalición lo señalaba Marilyn es la presencia de Irene Montero podemos apuesto encima de la mesa el nombre completo y lo ha dicho claramente debe seguir en la carpeta de igualdad sin embargo se sabe que por un lado sumar podría prescindir de esa cartera o sea no la podría la quiniela de hecho la filtración de sumar al periódico de España señalando los ministerios que buscaría no incluyen igualdad y el PSOE parece dispuesto a querer quedársela quiero que escuchemos unas declaraciones de Miguel Lago del que también se habló ayer en el tablero sobre Irene Montero y a partir de ahí seguimos hablando de qué ocurre con esa cartera que creo que al menos para nosotras y me incluyo aquí sí a todos sí que es importante ya ha recibido ofertas para volver a esa antigua carrera la ha llamado ya Carrefour el día la ha llamado el BMW la ha llamado a Orramás a Orramás que le dice además a Orramás le ha hecho una oferta de la hostia que le dejan alternar la caja con la carnicería se la dejan cuidado me voy a ahorrar yo el comentario le doy paso a Marilyn sí la verdad es que sobre este señor más allá de que es un absoluto clasista ya no voy a discutir sobre el machismo feminismo con él pero vamos que es de un clasista ese comentario que en fin más allá de eso volvemos a los ministerios primero claro que se conforma con menos ministerios sorpresa vuelvo un poco a lo que decía antes es que no está en disposición de poder disputar mucho más sumar al PSOE y sobre que no quiera o que vamos a decir que el ministerio de igualdad se quede en el PSOE se vaya para el PSOE y no para sumar creo que eso no es ninguna sorpresa y que no hay otra opción cuando en sumar se han cargado a la máxima representante del feminismo institucional y la que más avances ha hecho en este sentido que es Irene Montero también creo que no es tanto una cuestión de que el PSOE quiera esta cartera y la reclame muchísimo como que Yolanda Díaz no la quiere y no la quiere porque se ha cargado a las figuras que podrían ocuparla de una manera digna y haciéndolo bien que es lo que necesitamos y porque le viene grande y esto aparte y que es lo más doloroso porque no le interesa el feminismo vuelvo a la campaña yo he seguido la campaña de esta señora y particularmente cuando ha habido algún acto de feminismo Yolanda Díaz ha hecho actos de feminismo que es verdad se preocupó en nombrar a Liz Duval en su equipo para tenerla al lado al hablar de esta materia pero hizo actos de feminismo en los que no habló nunca de violencias machistas en los que no habló nunca de libertad sexual en los que no habló de nada que le pudiera molestar a ningún hombre a ningún Pedro Sánchez ni a ninguno de sus amigos entonces ¿qué pasa? que se nota que es un tema que le va grande y que no va a querer y que va a rechazar porque no tiene la posición de poderlo defender ¿por qué? porque esta lucha la lucha feminista vuelvo a lo siempre es una lucha de trinchera y es una lucha de confrontación y como ella no se encuentra cómoda en esta posición y necesita mantener ese marco de diálogo constante en un mundo de luz y de color pues no puede asumir una cartera y un ministerio tan importante como es el de igualdad por eso insisto no creo que sea que el PSOE se haya ganado la cartera de igualdad sino que Yolanda Díaz no la quiere porque no puede además asumirla Sara ¿será eso lo que ocurra? Bueno a mí me llama mucho la atención leyendo y mira que he empezado diciendo que estoy muy contenta porque haya propuestas programáticas pero leyéndolas o por lo menos las que han salido a la luz es cierto que observo un claro agujero en cuanto a propuestas feministas eso llama mucho la atención eso ¿qué quiere decir? que ya dan por hecho que no van a seguir en esa senda y que ese ministerio se desentiende totalmente de ese ministerio y lo dejan en manos del PSOE ¿en qué manos va a caer dentro del PSOE? mi angustia me preocupa se me pone los peores de punta a mí me da que pensar me da que pensar que las negociaciones van por un derrotero muy concreto que es el derrotero de lo laboral además está claro por las propuestas que han salido que está bien que yo no digo que no pero creo que había muchos caminos iniciados por los que deberíamos de seguir transitando y me da miedo que se bloqueen voy antes de darle paso a René y luego a Pablo quiero que escuchemos a un representante del PSOE del partido que podría quedarse o que todo indica que se quedaría con la cartera del Ministerio de Igualdad Rodríguez Ibarra ayer a nadie se le ocurriría amnistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel ¿quién es el guapo que se atreva a pedir amnistía para él? ¿quién? si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel y algunos han salido a la calle y hay un escándalo monumental ¿cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? porque quien viola la constitución está violándome a mí está violando mi voto yo voté por esta España como es el Partido Socialista al que por cierto el Partido Socialista le ha pedido contención pero no sin decir antes que respetan las opiniones de toda la gente sobre todo la de Rodríguez Ibarra por lo que significa voy contigo René este es el partido que podría quedarse con la carta de la ley yo creo que esto es como una buena serie guerra dice lo de la peluquería con Yolanda Díaz y ahora este tipo dice esta barbaridad el PSOE se va superando quiero pensar que la base una importante parte de la base militante y sobre todo de la militancia joven del PSOE rechaza por completo esto y una parte del PSOE importante también por eso digo que el PSOE está dentro de una encrucijada y una pelea interna por eso los poderes fácticos atacan pero sobre lo que estábamos comentando yo voy a ser bastante claro a mí me llamaría la atención que ahora Sumar que está dirigida por una izquierda que se entiende que hace un análisis importante sobre cómo influye no solo la cuestión de clase en la sociedad sino otro tipo de cuestiones como la del género por eso hay movimientos obreristas que critican a todo lo que llama la izquierda postmoderna me llamaría mucho la atención que Sumar no peleara de verdad por la cartera de igualdad con lo importante que es eso además en un momento de ofensiva reaccionaria como el que estamos viviendo es fundamental que no solo el ministerio sino la base social se hagan avances profundos lo estamos viendo en todo el mundo y no digo solo porque igualdad lo tenga que tener Irene Montero o no que yo creo que a la historia le reconocerá la labor que ha hecho con el paso del tiempo como otro tipo de políticos de izquierdas porque eso tiende a pasar con el tiempo sino porque es en Sumar donde existen en todo lo que es Sumar en todos los partidos que lo conforman y en la base social y militante que tiene donde existen las posiciones feministas y de cuestionamiento del binarismo de género más avanzadas que hay en el PSOE dudo de que eso esté por eso es fundamental que todas esas ideas esas ideas políticas puedan materializarse a través de un ministerio que es una cosa que Irene Montero y sus compañeras han intentado de todas formas las negociaciones son difíciles creo que habrá que esperar pero creo que es importante y esto creo que Sumar sí lo está haciendo medio bien es no trasladar la imagen de que se buscan sillones por mucho que la gente lo sepa porque todo el mundo sabe el PSOE quiere quiere todos los sillones del mundo está claro pero trasladar la imagen que se hizo en el pasado de queremos a este a este cuando esas personas no cuentan con un respaldo en la sociedad importante puede ser negativo si hay una repetición electoral y eso el PSOE lo puede usar quizás Sumar tenga miedo a eso a decir si somos hacemos digamos con la nominatura que se utiliza aunque no estoy de acuerdo con ella si hacemos mucho mucho ruido y perdemos base de apoyo el PSOE puede decir tengo aún más argumentos para ir a la repetición porque voy a comerme a Sumar entonces creo que hay que tener cuidado también con esto es problemático pedir ministerios si fuese eso yo creo que denotaría una cobardía enorme de Sumar el hecho de intentar digamos apartar a gente que Sumar interpreta que puede no tener mucho tirón electoral actualmente que eso es una interpretación de Sumar porque yo creo que Irene Montero cuenta con el respaldo absoluto del movimiento feminista y de millones de personas en este país pero como te decía René es que el movimiento se demuestra andando y el feminismo se demuestra en el BOE que es lo que ha hecho Irene Montero manteniéndose firme frente a toda la reacción de la derecha y de la alta derecha frente a la reacción reaccionaria valga la redundante más abyecta y vil que ha tenido que soportar Irene Montero durante estos cuatro años pero como te digo el movimiento y el feminismo se demuestra andando y ha habido una formación política en estas semanas que es Podemos que es la única que ha hecho una propuesta feminista para la próxima legislatura y es por supuesto que Irene Montero y su equipo sigan al frente del Ministerio de Igualdad porque no todo el mundo aguanta firme cuando viene la ofensiva reaccionaria y sigue firme en sus postulados y segundo con propuestas concretas continuar luchando contra las violencias machistas un verdadero sistema de cuidados nuevos permisos de conciliación situar la centralidad del consentimiento de nuevo en el código penal después de la barbarie que ha hecho el partido socialista pactando con el partido popular para retirar el consentimiento del centro del código penal garantizar el derecho de las personas no binarias a ser quienes son aprobar una ley antirracista en la única formación política que ha hablado de estas propuestas de cara a la nueva legislatura y al próximo gobierno de coalición ha sido Podemos y evidentemente decimos propuestas con personas porque no todo el mundo se atreve a tener la firmeza y el aguante para mantener su posición que ha tenido Irene Montero por supuesto por eso es tan importante hablar de personas y por eso es tan importante hablar de quien ocupa el ministerio porque si no no hay transformación ¿Voy con Sara? Sí, bueno yo brevemente las palabras de Rodríguez y Barra se comentan solas primero está diciendo que hay mujeres y hombres violados o sea vuelve a levantar el fantasma de que no solo nos vienen a las mujeres luego está diciendo que pues eso está diciendo que pues de modo no van a violar a todas y a todos y luego en un programa en directo estuvo intentando decir que no que se refería a que van a violar las leyes no perdona no estabas diciendo que van a violar las leyes estaba diciendo que van a violarnos es que me parece muy fuerte y creo que hay que decirlo bien claro y no es la primera vez que el PSOE se pone de perfil frente a este tipo de declaraciones yo quiero recordar que durante la campaña electoral de las municipales tuvimos al machista del mes que para mí fue Emiliano García Paje diciendo cosas como que su hija estudia medicina y su hijo que es un varón de raza la practica en los cuerpos eso lo dijo Emiliano García Paje diciendo que la candidata a la alcaldía de Talavera de la Reina va a seguir ahí hasta que la case eso lo dijo Emiliano García Paje y nadie ha salido del PSOE a retirar a esta persona dicho esto yo no creo que el PSOE deje en manos de personajes así la cartera de igualdad espero vaya yo sé que el PSOE tiene una base una base de mujeres feministas ¿vale? lo que pasa es que claro el feminismo mayoritario dentro de las filas del PSOE es un feminismo blanco un feminismo que se opone a la ley trans por ejemplo un feminismo que no entiende la interseccionalidad que nos atraviesa a las mujeres que sufrimos más opresiones en función de otros aspectos como es por ejemplo el color de piel un feminismo elitista y un feminismo que no casa con la sociedad en la que vivimos actualmente a mí me preocupa no solo pues lo que ha pasado con la ley de solo sí que es muy grave porque la han bloqueado pero eso fue una parte de la maquinaria del PSOE a mí lo que me preocupa es qué va a pasar por ejemplo con la ley trans si esa cartera recae en manos del PSOE o qué va a pasar con el ala antirracista qué va a pasar con la dirección general que ocupa Rita Bosao va a desaparecer y por cierto qué ha pasado con la ley antirracista con la ley contra el racismo que se consultó a todas las organizaciones y se quedó en un cajón y volvió a salir solo con el caso Vinicius pero no se llegó a materializar ya está ahí está ahí no sé si iba a florecer o no el caso es que me dudo bastante que el PSOE vaya a retomar esa iniciativa qué va a pasar con el observatorio contra la discriminación qué va a pasar con esas cosas a mí eso me parece importante porque el PSOE tiene una visión del feminismo tan acotada que no entiende la interseccionalidad que por el camino se van a perder muchos derechos esto que apunta Sara que es importante y que también lo señalaba un poco René que puede parecer que en las bases del PSOE hay más feminismo y tal quiero que escuchemos entonces a quien salió a dar la cara de alguna manera por Rodríguez Ibarra Pilar Alegría portavoz del Partido Socialista después de sus declaraciones de entrada entenderá que yo siempre respete la opinión de cualquier ciudadano y más de personas tan importantes dentro de mi partido pero sí que les pediría contención a la hora de utilizar ciertos verbos que no aportan nada positivo no aportan nada positivo Ciertos verbos no sé si existe una respuesta más abstracta que la de la portavoz del Partido Socialista ¿Cómo vemos este PSOE ocupando lo que señalaba Sara? ¿Qué va a pasar con las leyes avanzadas? No solamente es que no se va a avanzar más es que lo mismo vamos a retroceder Claro, a mí como vamos segundo todo lo que ha dicho Sara porque lo que me preocupa ya más allá de qué siglas ocupen esa cartera es quién porque no solo se han cargado las máximas representantes del feminismo interseccional en Podemos es que también están cayendo algunas feministas del PSOE que no entran en esa línea academicista transexcluyente blanca que es la línea vamos a decir de Carmen Calvo que sigue ahí moralmente y Amelia Barcarcer etcétera entonces ¿Quién es la que va a ocupar ese lugar y para qué feminismo? Y luego también el que tanto en un lado como en otro se esté encargando a las que hacen más ruido volvemos a esto el resultado sea un poco aleccionador que al final esta estrategia de la violencia política contra Irene Montero que ha sido bueno creo que nadie lo puede negar que ha sido un caso paradigmático en esto y que seguramente se acabe estudiando en el futuro haya tenido efectivamente el objetivo y el resultado que querían las derechas la extrema derecha con ello que con la violencia que se ha ejercido sobre esta mujer tenga un efecto aleccionador en el resto de mujeres que militan en un partido o en otro y al final lo que se consiga es que el feminismo deje de estar en esas trincheras y sea un feminismo que no moleste esto es lo que me preocupa porque realmente efectivamente el feminismo tiene que moverse en las calles y tiene que estar en las calles pero nosotras y yo lo hago y me parto la cara en la calle para que después en las instituciones tenga una representante como Irene Montero que escuche mis gritos que escuche que solo si es sí y lo convierta en ley entonces por ahí me preocupa y luego otro apunte porque ha habido un momento lo siento para llevarte la contraria pero ha habido un momento que ha salido los sillones que mal pedir sillones estoy un poco cansada ya de esto primero que los sillones ya se use como con una connotación negativa quitémonos la culpa de pedir lo que le corresponde a la gente que llega que tiene el apoyo de sus votantes y llega a ese punto los sillones que lo llamamos como una casa casi diabólica son puestos de representación y quienes se pueden permitir no pedirlos o renunciar a unos pocos son los de siempre los que ya tienen el poder de una u otra manera las que el resto las mujeres el colectivo LGTBI las personas no blancas las personas pobres todas las personas que estamos de alguna forma en los márgenes porque somos disidentes no podemos permitirnos decir no no voy a decir qué sillones quiero porque estamos luchando por tener esos sillones y porque nos va la vida en conseguir las transformaciones políticas que solo se consiguen estando en esos sillones entonces creo que quitémonos ya esta falsa modestia política de no hablar de sillones porque a veces sí es importante exigir nuestro sitio exigir nuestro sillón y además ponerle nombre y apellidos porque no es lo mismo lo que vaya a hacer una ministra de Igualdad de Podemos que lo que puede hacer una ministra de Familia de Vox es que no es lo mismo René al respecto de la réplica del tema de los sillones pues discrepo también en parte no en todo o sea claro que yo estoy de acuerdo en que nosotros nosotras pedimos sillones porque primero los sillones del poder económico están todos cogidos y el PSOE ya tiene todos los sillones Pepe y Vox o sea eso es verdad pero lo que pasa podemos estar de acuerdo todos es que en política no basta a veces con enunciar la verdad y decir las cosas como son porque a veces eso tiene efectos políticos que pueden ser negativos para que tú sigas ampliando transformaciones Pablo lo ha dicho muy bien Unidas Podemos tuvo 35 decir la verdad es un problema decir la verdad es un problema decir la verdad acota o limita la posibilidad de transformación La enunciación de la verdad como por sí sola fuera transformada políticamente la sociedad es mentira y es una realidad que se ha dado desde Izquierda Unida en los tiempos de Anguita al cual yo respeto muchísimo y creo que merece mucho respeto lo que intento decir con esto es que no puedo el mero hecho decir lo que entendemos nosotros y nosotras que es la verdad vayamos a conseguir convencer a la gente porque el PSOE tiene todos los sillones pero el PSOE es inteligente y yo creo que si nosotras esbozamos una política centrada en queremos esto, esto y esto puede ocurrir lo que hicieron con Podemos en 2016 cuando salimos ahí recuerdo para ver con los posibles ministrables detrás cómo lo utilizó políticamente el PSOE porque el PSOE eso es muy inteligente el PSOE no habla de cara afuera ahí ellos ya tienen los sillones claros entonces tenemos que ser inteligentes de todas formas con el caso de Irene Montero a mí personalmente lo dije en su momento y lo vuelvo a decir a mí no me gusta que la izquierda deje de caer compañeras y compañeros de lado porque han sido atacados políticamente porque eso es un problema siente un precedente muy malo ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿quién decide hasta qué punto una compañera o un compañero ya no es útil? es que eso es problemático pero de todas formas sí que quiero decir y con esto acabo respecto de Irene Montero que creo que es un debate que responde a intereses de partido muy legítimos creo que responde a intereses de partido tanto lo que se ha hecho como para quitarla como la invocación constante de intentar trasladarla de nuevo a la palestra como si en política en España no hubiera ningún equipo más capaz de llevar a cabo transformaciones que coincido tienen que ser en el sentido que dices tú por eso como he dicho antes creo que hay que pelear por la cartera de igualdad y más sumar porque a mí el PSOE sí que va a hacer algunos avances o como mínimo se va a quedar como está pero es que necesitamos mucho más mucho más sobre todo en la ley trans lo has comentado antes estoy súper de acuerdo el tema del reconocimiento de las personas no binarias que eso se quedó en el tintero por los motivos que sea pero eso hay que avanzarlo el PSOE va a avanzar en eso uff o retroceder por los motivos que sea no por el PSOE claro, me pregunto sumar si la cartera de igualdad no la tiene Irene Montero ¿sumar va a avanzar en eso? ¿por qué ha sido Podemos por ejemplo y no sumar quien pone encima de la mesa los derechos de las personas no binarias? ¿por qué ha sido Podemos y no sumar la que pone encima de la mesa la recuperación de la centralidad del consentimiento en el código penal? ¿por qué ha sido Podemos y no ha sido Sumar la que expone la necesidad de nuevos permisos de concitación? ¿por qué ha sido Podemos la única formación política que en este contexto de unas negociaciones para un futuro gobierno habla de propuestas feministas? pues igual es porque Podemos se toma muy en serio el feminismo y en cuanto a lo de los sillones son ministerios no son sillones son responsabilidades Irene Montero con perdón se ha jodido la vida porque estar cuatro años sufriendo el acoso y derribo de la derecha y de la ultraderecha mediática con mil personas todos los días delante de su casa no es nada agradable y no es casual que eso solamente le pase a Irene Montero a otras personas no le ha pasado yo no he visto a gente manifestándose en la casa de otras personas de la izquierda eso quiere decir algo eso quiere decir que es la persona que tiene el coraje la valentía y la determinación insisto de mantener posición de aguantar el tipo y como decía anteriormente los avances feministas que por supuesto se dan en la calle llevarlos al boletín oficial del Estado pese a la reticencia del PSOE de Carmen Calvo de María Marcarcel y de toda esa gente que no quiere avances feministas sino que lo que quiere eso es mantener el estatus quo del poder pero Pablo dudas de que sumar de verdad todos los partidos que lo conforman no quieren avanzar en ese sentido de verdad que lo dudas o sea crees que Podemos que Podemos es el único es como el único partido del espacio de sumar que tiene la intención de avanzar en ese sentido con la cantidad de personas que tienen militantes y militantes trans y militantes no binarios que pueden no estar en Podemos unos sí y otros no o sea yo creo que poner eso en duda yo creo que es problemático se puede batir si más si menos lo que quiera si yo quiero lo máximo si Podemos en arbol lo máximo lo defiendo no me pasa nada pero hay que defenderlo todo y ser legal pero yo te pregunto ¿por qué Nacho Álvarez en esas propuestas que ha hecho de sumar que te ha dado al PSOE ¿por qué ha eliminado y ha soslayado y no ha metido ninguna propuesta feminista? te pregunto ¿por qué? ¿Podemos en las 5 propuestas que hemos hecho? sí uno de los ejes es el feminismo porque para nosotros es prioridad política prioridad política no de partido sino de país no de partido sino de país ¿por qué sumar cuando expone las propuestas que hace el Partido Socialista no enumera ninguna que te haga que ver con el feminismo? ¿tú me lo puedes responder? si fuera representante de sumar te respondería al no serlo no puedo contestarte pero me da igual yo te puedo decir ¿por qué crees que sumar no expone ninguna propuesta feminista al Partido Socialista? a mí no me parece bien eso debería pelear la cartera de igualdad y si lo enuncia Podemos lo voy a defender si lo enuncia Izquierda Unida lo voy a defender y si lo enuncia Más País lo voy a defender a mí me da exactamente igual yo lo que quiero es que todas y todas remamos en la misma dirección porque hay que coser la herida grande que tiene la izquierda a la izquierda del PSOE en este país que se generó por desgracia y la viviste tú la vivimos nosotros también dentro de Podemos hay una oportunidad para coserla vamos a ser leales todos sin vetos sin vetos sin vetos hay un debate aquí y me parece muy interesante tenemos que irnos a una pausa pero han quedado las posturas y sobre todo ha quedado la preocupación que me parece que eso es lo que debe quedar realmente claro y es que en este momento el Ministerio de Igualdad no es que está en riesgo porque esté honesto Irene Montero está en riesgo porque lo va a asumir el Partido Socialista esto es lo que estamos viendo y eso es lo que debería interpelarnos y a lo mejor es que claro si hubiéramos tenido una izquierda que llegue aquí a pelearlo con otro tipo de contundencia sería otro escenario esperemos como decía René que todavía estemos a tiempo nos vamos a una pausa porque tenemos que volver en el tablero con esta sección nueva que vamos a inaugurar hoy de El Debate y volvemos en breve es apoyar a Canal Red y no sabes cómo en este vídeo te explico cuatro maneras de colaborar con nosotros lo primero muchísimas gracias a todas las personas que ya sois socias de Canal Red porque gracias a todos vosotros y vosotras podemos emitir como ya estamos haciendo más de 15 programas diferentes información análisis opinión reflexión humor entrevistas escultura música y otros siete programas también hechos en varios países de América Latina y llegarán también cortometrajes documentales hasta dibujos animados estamos preparando todo ello y lo que está por venir es gracias a vuestro compromiso con Canal Red pero para poder seguir creciendo y ampliando este proyecto para poder llegar a competir de tú a tú con el oligopolio mediático seguimos necesitando toda la colaboración posible así que te cuento tres maneras de apoyar a Canal Red de forma gratuita y una más en la que en la medida de tus posibilidades puedes ayudarnos a financiar el proyecto aquí van primera viendo nuestros contenidos y dándole al like al iconito del pulgar hacia arriba esto tan sencillo ya nos ayuda mucho a que YouTube nos recomiende más y nuestros contenidos lleguen a más gente también puedes dar like a los comentarios que te gusten y eso también contribuye a la difusión de los contenidos segunda suscribiéndote a los distintos canales que tenemos en YouTube Canal Red Canal Red Noticias Canal Red América Latina Canal Red Entretenimiento el canal de Ina Finogenova el de Willy Veleta el de Pablo Iglesias y si además ya que estás convences a familiares y amigos de que también se suscriban eso nos ayudará a que el número de suscriptores sea cada vez mayor y nos pueda ver cada vez más gente tercera manera si tienes una cuenta de Amazon Prime suscríbete con esa cuenta al canal de Twitch de Canal Red esto no te costará ningún dinero pagarás lo mismo que ya estás pagando por Amazon Prime pero a nosotros nos ayudará a tener ingresos extra y por último la más importante hazte socio de Canal Red solo tienes que entrar en CanalRed.tv pinchar en la pestaña suscríbete introducir tus datos y elegir con qué cantidad quieres colaborar verás que nosotros te sugerimos algunas cantidades pero puedes colaborar desde con 5 euros al mes hasta con lo que quieras o puedas en pocos meses de misiones ya nos hemos posicionado con fuerza en el panorama de la comunicación pero aspiramos a mucho más porque la mayoría social lo necesita y con tu apoyo vamos a llegar mucho más hijos colabora participa milita en Canal Red Canal Red no para de crecer más de 20 programas casi 16.000 socios y socias millones de visualizaciones en YouTube en la TDT en plataformas de podcast en las redes sociales en pocos meses tenemos más socios que muchos medios consolidados que llevan muchos años trabajando por aquí falta algo ¿verdad? a ver los mejores análisis sobre noticias los tienes en Canal Red los mejores reportajes sobre las noticias los tienes en Canal Red los mejores enfoques internacionales sobre las noticias los tienes en Canal Red pero no puedes leer las noticias en Canal Red para eso tenías que acudir a otros medios de comunicación hasta ahora el 18 de septiembre damos un paso de gigante en este proyecto de comunicación nace Diario Red Diario Red es un nuevo diario digital donde podrás leer desde primera hora de la mañana las noticias más importantes de la actualidad de cada día y también investigaciones exclusivas los mejores artículos de opinión y una amplia cobertura de temas internacionales por supuesto con todas las marcas de la casa una línea editorial de izquierdas un compromiso férreo con el rigor frente a la normalización de la mentira y el bulo y la valentía necesaria para hablar de todo y de todos aquellos sobre los que la gran mayoría de medios no se atreve a hablar lo volvemos a decir estamos aquí para romper de verdad el bloque de poder mediático que se ha convertido en una de las principales amenazas a la democracia eso sí vamos a necesitar tu apoyo Diario Red va a arrancar de forma muy modesta y no va a tener el soporte de grandes poderes económicos para que pueda existir y crecer necesitamos ser cada vez más personas que aportemos mensualmente lo que podamos para construir este medio de comunicación Diario Red y Canal Red en su conjunto llegarán tan lejos como tú quieras que lleguen si aún no te has hecho socio entra en CanalRed.tv y colabora para financiar este proyecto y si ya eres socio envíale este vídeo a tu gente para que podamos seguir creciendo y este 18 de septiembre a primera hora tienes una cita con el lanzamiento de Diario Red Volvemos al tablero con una sección especial que vamos a inaugurar este jueves y que esperamos seguir replicando en otras ediciones del tablero. Un momento de debate para profundizar sobre algunos temas que concitan interés que a la ciudadanía le parece interesante y que incluso algunos medios han relevado. Y esta vez cuento en la mesa con Juan Cortés, más conocido en las redes como El Loco del Dividendo, si lo queréis leer, pues ahí está, es su Twitter, su YouTube, tiene un canal con mucho material y con Rafa Mayoral, abogado que ya conocemos además en la casa, que ha estado además siendo de abogado activista incluso por los derechos de la vivienda. ¿Cuál es el tema del que queremos hablar hoy y del que queremos profundizar hoy? Tiene que ver con un tema de las rentas. A partir de una entrevista interesante que salió en El País hace ya unos meses, donde se señalaba que se podía vivir de las rentas y de alguna manera, Juan, y para eso creo que empiezo contigo, planteabas que no solamente es posible vivir de las rentas, sino que es deseable tener este concepto que se llama independencia financiera. Cuéntanos un poco qué es ese concepto y por qué es, digamos, la alternativa que tú has seguido, pero no solo tú, sino que has seguido mucha gente y que entiendo que es la gente que un poco también te sigue y sigue tus consejos y a partir de ahí empezamos el debate. Vale, mira, yo comentaré una cosa. No soy independiente financiero todavía y, bueno, por reducir tiempo voy a decir IF, que ya a partir de aquí del debate, el que llega a mitad que viene al principio. Y, bueno, yo estoy a medio camino de la independencia financiera y creo que es deseable porque puedes no llegar, puedes estar invirtiendo con pequeñas cantidades y no llegar, pero tener un colchón de rentas en tu vida, la vida son ciclos y nunca sabemos cómo nos va a ir, ¿no? Puede irnos bien, puede irnos mal y muchas veces nos quedamos en paro, tenemos situaciones incómodas o la pensión no nos termina de llegar y tener un complemento con rentas para nuestra vida es algo bueno. Si somos personas austeras, como en mi caso, yo he decidido, en vez de vivir en una gran casa, seguir viviendo en el piso donde he vivido desde siempre y ahora me he mudado a Badajoz, donde yo pieno un piso humilde y prefiero ahorrar, pero si eres una persona que no eres muy ahorradora y ahorras un poco, siempre viene bien tener ese colchón. Como un sistema de colchón, el sistema de las rentas. Rafa. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí el problema es pensar que el capital se va a reproducir siempre. Es decir, esto es una maquinita y es una maquinita parecida a un casino con sus variables y al final de lo que estamos hablando es de generar una lógica de explicar una fórmula parecida a la de los pelayos en el casino. Entonces, plantear que puedes garantizar una reproducción del capital al 5% indefinidamente a lo largo de toda tu vida, creo que no parece razonable. Pero además de eso, creo que de cara a las rentas del trabajo, a lo que viene a ser la gente que vive un salario, claro, yo creo que tener un colchón es interesante, pero tener un colchón significa que tú tengas la oportunidad de que si tienes un problema de alguien en tu familia que tiene un problema de salud mental puedas pagarte el psicólogo porque no está dentro de la seguridad social y puedas tirar ese dinero para poder tirar ese dinero. No lo puedes tener metido en según qué cosas que estás, en las que tú estás, dependiendo de cómo funciona un mercado en el que eres un pececillo muy pequeño. Entonces, disfrazar pececillos de colores de tiburón no suele ser una buena política. Yo creo que hay que ser conscientes de lo que somos y a partir de ahí buscar la fórmula en la que podamos intentar desarrollar nuestra vida de la manera más digna posible. Yo estoy muy de acuerdo contigo, es que somos pececillos en la bolsa y tenemos que actuar como pececillos. Yo al que me esté escuchando se lo digo, no quiero actuar como un tiburón. Cuando la gente habla de inversión y de bolsa, siempre escuchamos a los criptobros, a los traders, el ser un tiburón, no el morder, el vamos a ser los mejores. Entonces, no hay que ser el mejor, ni hay que ser un tiburón. Yo no vendo nada, ni prometo que te vayas a ser millonario. Yo lo que comento con la bolsa, hablo del 5%, es algo bastante asequible. Una cosa es que tú te metas en un fondo de inversión que los eche en otra persona, un plan de pensiones, o te metas en alguna cosa garantizada, que muchas veces ya sabemos lo que pasa con la letra pequeña, pero si tienes una cartera diversificada de inversiones en empresas, digamos, de diferentes países, que tienen diferentes rentabilidades, unas pequeñas, unas más grandes, unas con más crecimiento, otras menos, es muy difícil que te vaya mal. Yo, por ejemplo, tengo una cartera bastante diversificada. Otra cosa es que apuestes todos solo por un país. Lo que pasa es que eso en el fondo es una concepción de supermanes. Es decir, yo no voy a tener ningún problema y voy a poder garantizar una rentabilidad del 5% diversificando mis inversiones primero. Hay una cuestión que es clave. El trabajo es el centro de la cosa. Es decir, no vas a dejar de trabajar, sino que lo que vas a hacer es sustituir tu actividad laboral o vas a complementar tu actividad laboral por muchas horas sentados delante de un ordenador viendo grafiquitos, intentando encontrar dónde vas a ir metiendo el dinero. No, quiero mirar grafiquitos. Yo creo que resulta bastante poco rentable en general para la gente que formamos parte de la clase trabajadora que vamos a vivir en nuestro trabajo pensar que podemos jugar a un juego en el que nosotros somos invitados y que complementamos a los grandes fondos que son los que de última van determinando el curso de la economía. En cualquier vendaval volamos por los aires y se vio claramente en 2008 y no hay ninguna inversión garantizada. Y yo creo que sí, hay un ejemplo clarísimo en España fue la inversión en vivienda. Históricamente siempre se dijo que la vivienda era súper rentable y que ahí era un valor segurísimo para meter el dinero. Bueno, pues al final no es así, no existe ninguna mercancía que esté sujeta a especulación que no pueda reventar. Y creo que eso es uno de los elementos fundamentales para pensar que hoy, dedicar tu tiempo a un pensionista, ¿qué le resulta más rentable? Estar jugando a la bolsa o movilizarse y garantizar que consigue el 8,5% de subida en su pensión. Yo creo que es mucho más rentable, en general, como conjunto, poder conseguir que te suban el 8,5% en tu pensión. Y eso no se hace sentado delante de un ordenador mirando gráficos, sino en la calle con gente como tú peleando por tus derechos. Y ahí al final el tiempo es más rentable. Son complementarias. Yo creo que nadie está diciendo aquí una cosa ni la otra. Y has dicho los grafiquitos de jugar a la bolsa y vuelvo a aclarar que yo no soy trader. Yo no miro grafiquitos, yo miro las cuentas de la empresa. Yo creo que aquí el problema es que la bolsa, la inversión, se ha visto siempre a través de lo que se ha mostrado en películas, en series, en programas de televisión. Y tristemente, la inversión que yo hago no se habla porque es la inversión más aburrida que hay. No tengo que estar mirando grafiquitos, no hay un to the moon. Es una inversión bastante sencilla. Tú puedes mirar las cuentas de una empresa... Pero nadie puede apreciar un 5% de rentabilidad a 30 años como tú lo estás planteando en tus tesis. Es que nadie te lo ofrece porque el que lo hace, lo que hago yo, te tiene que cobrar una comisión. Aquí el tema es que cuando tú inviertes por un fondo, tú tienes un problema que estás teniendo una comisión que te va cobrando. Si tú eres un inversor particular, tienes ciertas... Es una locura plantearle a la gente trabajadora que coja los pocos ahorros que tiene y se los juegue en el casino. No es un casino. Y además, jugárselo en el casino porque ha hecho un curso donde le han dicho, le han dado algunas estrategias para poder entender cómo funciona ese mercado y pensar que, pues yo creo que la lógica es la misma que la de ver cómo puedes rentabilizar tus inversiones en las quinielas. Había muchas fórmulas, de hecho, y de buscar la fórmula mágica de la conversión del agua en vino. Y yo creo que ahí hay un error. Es decir, no hay duros a cuatro pesetas y aspirar y plantearle a la gente que vive de un salario que lo mejor que puede hacer es ajustarse el cinturón y meter todo el dinero en una inversión que no responde a sus necesidades sino que está respondiendo a las necesidades de terceros. A mí no me parece que eso dé seguridad a nadie. De hecho, hay empresas con grandes nombres que tenían muy buenos números. Hay mucha gente que en este país se arruinó con Terra. Hay mucha gente que se arruinó con el foro filatérico. Las rentabilidades que ofrecían no son muy superiores a ese 5% al que tú hablas. Pensar que metiendo dinero vas a recibir un retorno un 5% y además lo vas a hacer tú solo sin conocimientos técnicos especializados. Hombre, me parece como menos no sé, yo creo que es bastante imprudente. Yo creo que es bastante imprudente decirle a la gente que puedes garantizarle una rentabilidad del 5% a lo largo de su vida independientemente de las crisis de su situación personal o de todo lo que se va a encontrar por delante. No me parece razonable. O sea, simplemente creo que es generar unas expectativas que no se corresponden por la realidad. Vale, yo primero no puedo garantizar nada evidentemente pero yo creo que si tú tienes una formación que evidentemente tú lo has dicho tienes que formarte tú has dicho de estrategias que has dicho muchas cosas me dan tiempo en mi intervalo a contestarte todo. Primero nosotros no hablamos de estrategias no son estrategias de trading como se puede decir no, tienes que comprar aquí tienes que esperar que baje no, nosotros no vendemos por ejemplo por eso no especulamos nosotros compramos empresas y nos volvemos los dueños de la empresa aquí cualquiera de los que me esté escuchando conocerá a alguien que tiene un bar que tiene un pequeño negocio si tú eres accionista de la empresa tú eres el dueño de la empresa tus intereses son los dueños de la empresa pero bueno es un ratito es decir que tú tengas 20 acciones de ese Banco Santander no te hacen dueño del Banco Santander el dueño del Banco Santander es la familia Botín y BlackRock tú eres uno que ha pasado por allí te vas a tomar el café pero Rafa tú piensas una cosa lo que acabas de decir es BlackRock ¿qué pasa en otros países? ¿qué pasa en Francia? ¿qué pasa en Alemania? ¿qué pasa en Japón? en Francia, Alemania y en Japón Francia y Alemania además son países que son bastante más socialistas que este y tenemos la cosa de que no quieren que la gente invierta en vivienda y se incentiva este tipo de inversión se hacen cuentas especiales se dan ventajas fiscales aquí en España no aquí en España se sigue fomentando la vivienda con todos los problemas que tú acabas de comentar que da porque invertir en vivienda da muchos problemas en cambio cuando las empresas pertenecen al pueblo porque que tú tengas que el pueblo tenga las acciones no, pero piensa en una cosa ¿qué decía Karl Marx? Karl Marx decía que las empresas tienen que pertenecer al pueblo que los beneficios de las empresas tienen que pertenecer a los trabajadores si los trabajadores son los dueños de las empresas y no son profundos que es lo que pasa en Francia y en Alemania al final las empresas no se van de España como pasa Ferrovial ¿tú sabes qué ha pasado con Nintendo en Japón? que como Nintendo la mayoría de los asunistas son pequeños inversores son trabajadores de Nintendo y pequeños inversores de Japón cuando Microsoft América quiso comprarla no pudo Endesa aquí en España como pertenecía a fondos extranjeros como tú has dicho de BlackRock lo que ha pasado es que Endesa pertenece a italianos no, Endesa lo que fue es una empresa pública que fue vendida a precio de saldo y nos vendieron la moto de que no podía haber empresas públicas pero si tú fomentas que lo compren particulares es mucho mejor que lo compre Italia lo que se nos dijo en ese momento fue que todas las empresas debían ser privatizadas porque no se podían tener empresas energéticas públicas y nos engañaron porque viene una empresa pública italiana y la compraron es decir hay una serie de monopolios que tienen que ser públicos porque para que estén en manos privadas mejor que estén en manos públicas que garantizan que funcionan el servicio del interés general pero déjame que has comentado una cuestión que me parece muy interesante había alguien que decía que el imperio británico se sostenía sobre la acción de una libra esterlina ¿qué significaba eso? ¿acaso tenían alguna posibilidad de poder controlar el curso económico de las empresas aquellos que tenían pequeñas acciones? en absoluto pero eran muy necesarios para que pudiera funcionar para que pudiera funcionar la gran empresa ¿qué riesgos? ¿quién va a perder en caso de que la cosa se ponga complicada? si la cosa se pone complicada quien va a perder siempre va a ser aquel que ha puesto la pequeña inversión que además no tiene control sobre el funcionamiento sobre el funcionamiento de la empresa sino que son aquellos que tienen partes significativas del capital quienes tienen capacidad para poder controlar la empresa lo otro al fin y al cabo generar una generar una expectativa que no es cierta es generar una leyenda el hecho de que tú pienses que porque tienes 10 acciones de Iberdrola eres dueño de Iberdrola sinceramente es decir lo que tú tienes es una inversión que ya veremos que ocurre en el futuro con esa empresa y que ocurre con los dividendos o no dividendos que tú obtengas y ya veremos cuál es el curso que va a tener la empresa voy con un tuit que precisamente Juan ponía hace ya unas semanas que me parece interesante para seguir debatiendo sobre ese tema decía no hay nada más socialista que el reparto de la riqueza y esto no es trading esto es comprar empresas para comprar dividendo imagina que todos tuviéramos Inditex se repartirían beneficios entre gente trabajadora de alguna manera es un poco lo que estabas planteando que las empresas pertenecen al pueblo una vez que pequeños pues deciden tener algún tipo de acciones ahí entiendo que esa es la tesis los propios trabajadores es realmente un beneficio para la clase trabajadora ese tipo de fórmula porque si fuera realmente un beneficio ¿por qué no todos lo estamos haciendo? esa es un poco la pregunta voy con Juan luego Rafa tú piensas una cosa Nintendo casi todos los trabajadores de Nintendo son accionistas de Nintendo ¿qué pasa? ¿qué provoca eso? pues que la empresa tenga un colchón para pagar los salarios de los próximos cuatro años y Nintendo te estoy poniendo un ejemplo de una empresa que la gente conoce Nintendo tiene en caja dinero guardado porque los accionistas presionan y votan para eso que haya dinero en caja para pagar los salarios de cuatro años porque los trabajadores lo que quieren es que Nintendo vaya bien pero oye mi salario no me lo toque sí pero no es lo mismo eso va a hacer trampa escucha es hacer trampa decir que de lo que se trata es de que los trabajadores que la lógica que tú estás planteando es que los trabajadores de las empresas pues en una parte del capital no es así tú lo que estás planteando es que los trabajadores individualmente acudan al mercado y vean la forma de poder participar de los dividendos que tienen las empresas es bien diferente lógicamente la participación de los trabajadores en el capital de las empresas claro que es más eficiente y el control de las empresas por parte de los trabajadores es lo más eficiente no cabe duda de que las empresas que tienen en estos momentos mayor productividad en España pertenecen a la corporación Mondragón ¿por qué? porque son los propios trabajadores los que han sido capaces de generar un tejido en el que ellos determinan y no lo determinan personas que no tienen nada que ver con la producción esos que llegan y compran esas acciones y que pueden decidir cuál es el curso de la empresa es decir yo creo que es importante no meter material de contrabando en la argumentación es decir el planteamiento el planteamiento es de última si yo lo entiendo es decir es la defensa del capitalismo popular en el que todos podemos jugar al casino pero es generar una falsa realidad que en el fondo lo que se está lo que se está haciendo es complementando el riesgo hay una lógica que van a seguir las empresas siempre que va a ser externalizar el riesgo ¿quién se va a comer el riesgo en esas operaciones? el riesgo se lo van a comer por supuesto los pequeños inversionistas para un trabajador el más rentable eso y que en un determinado momento no lo pueda sacar porque ha bajado la cotización y no puede salir de ahí o tenerlo guardado por si tiene un problema y tiene la necesidad de ayudar a su familia algún familiar o algún amigo frente a un imprevisto lo plantabas antes es decir en vez de tener ese colchón ese colchón tienes que tener capacidad para poder usarlo cuando tienes un problema las inversiones no te van a permitir eso es decir una familia trabajadora necesita tener la posibilidad de que si tiene un imprevisto poder afrontarlo directamente con un recurso que no está sujeto a un mercado del que no controla Juan decía que no era un casino abordemos un poco esa idea voy a decir tres cosas a mí me preocupa mucho que al final lo que los grandes fondos especuladores han querido que esto sea que parezca un casino los que financian las películas no es que los que financian las películas y los que financian a los que dicen eso son grandes fondos porque no interesa que el inversor particular y que el ciudadano de a pie entienda que no es un casino si tú no te dedicas a comprar y a vender si tú eres el dueño de una empresa y eres el dueño de una empresa durante más de 20 años tú lo que estás haciendo es cobrando dividendos tú me has hablado del 2008 me has hablado que el 2008 cayó muchísimo la bolsa conozco mucha gente que se comió esa caída se quedó quieto no vendió porque el secreto al final lo que estoy diciendo yo es no salir corriendo cuando haya momentos de caída pero cuando estás a caída que es cuando tú tienes un problema porque es cuando tú te vas a quedar cuando tú te vas a quedar sin trabajo es el momento en el que tú vas a necesitar ese colchón y es el momento en el que tú no vas a poder tirar de esas acciones de las que tú me hablas porque han bajado y como tú bien dices tienes que aguantar para que vuelvan a subir pero yo mientras tanto tengo pero el problema es que la gente tiene que tener la llenadora mientras suben o bajan esas acciones de las que hablas si pierden el empleo necesitan ese dinero para llenar la llenadora si han bajado has perdido tu dinero si pero es que tú estás partiendo de la acción también otra vez de vender yo ahora mismo estoy cubriendo la mitad de mis gastos con los dividendos yo ahora mismo si tengo cualquier incidente puedo tirar de los dividendos sin vender ni una sola acción si la bolsa la bolsa lleva no, la bolsa lleva tres días cayendo y si podríamos decir que mi valor es la cotización yo he perdido dinero pero yo no iba a vender hace tres días ni iba a vender ahora yo lo que hago pero escúchame Rafa déjame terminar Rafa déjame terminar yo si tengo un imprevisto lo que hago es no reinvertir esos dividendos porque yo todos los meses esos dividendos que voy cobrando los voy reinvirtiendo los dividendos en 2008 no se hubieron afectado en 2020 que fue una de las mayores caídas de la bolsa yo particularmente yo y te hablo de mí particularmente solo perdí el 10% de los dividendos pero tú acabas de decir tú acabas de decir que si yo tengo un imprevisto no reinvierto los dividendos claro claro es que el imprevisto no se planifica es decir el imprevisto es si yo tengo una bolsa para imprevistos y lo tengo metido en acciones y ese imprevisto además llega casualmente en el momento en que se cae la economía y bajan las cotizaciones evidentemente si yo tengo que tirar de eso lo voy a tener que vender porque con esos dividendos de los que tú me hablas no me llega es decir no sé cuánto tendrás tú guardado entonces en ese momento ¿quién va a perder? yo voy a perder y me voy a meter una castaña enorme porque estoy jugando un juego que no es para mí que ese es el principal problema creo que en estos momentos es necesario también que se ponga en valor un elemento que es central que es decir que lo único que puede generar valor a la gente que tiene que vivir de un salario es su propio trabajo que la mayor inversión que pueden hacer es precisamente mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones de trabajo y eso no pasa simplemente porque tú hagas una mejora individual que hoy la mejor inversión y lo hemos visto es decir ¿cómo han conseguido los trabajadores que cobraban el salario mínimo poder subir un 47% sus ingresos? pues participando del proceso político eso es lo que le ha permitido poder poder aumentar sus recursos lo que se ha demostrado una y otra vez lo que se ha demostrado una y otra vez es que para las clases populares la acción individual lo que hace es limitar su propia fuerza las hormigas no pueden pelear con los elefantes de una en una las hormigas tienen que asumir su propia condición de hormigas y responder como hormigas frente a los elefantes porque si no al final una hormiga contra un elefante no tiene nada que hacer es que no tiene que enfrentarse al elefante mira has dicho antes sobre el tema del colchón yo soy el primero que dice que hay que tener un poco de liquidez aparte de lo que de lo que está todo en bolsa no tener el 100% metido yo tengo una parte del colchón de liquidez que tengo un 10% en liquidez y el resto tengo todo metido pero yo la liquidez no tendría que tocarla en momentos de crisis fomentado que los particulares no deberían invertir porque son grandes para grandes fondos y lo que está pasando al final es que las acciones tienen que pertenecer a alguien y yo soy de la opinión que cuando los inversores en un país están fomentados por las clases políticas como pasa en Francia o pasa en Alemania al final Bayer pertenece a los alemanes Decathlon pertenece a los franceses no pero es que para mi son las dos importantes si tú fomentas la inversión evidentemente invertiremos en empresas extranjeras pero si tú tienes una fuerte conocimiento inversor y tienes una fuerte población que quiere invertir no en inmuebles sino en dividendos y quiere ser dueño de los accionistas no quiere especular que es lo que pasa aquí en España no quiere ser dueño tú estás mezclando el modelo de empresa que permite la participación de los trabajadores en el capital social de la empresa con los pequeños inversores que acuden al mercado y tienen que elegir en función de los resultados de la empresa donde van a meter su dinero y además estás planteando una cosa es consecuencia de la otra si tú al final tienes una población que tiene conocimientos mínimos de contabilidad mínimos no estoy pidiendo que sean contables estoy pidiendo que sepan mirar coño si Coca-Cola tiene más inventario este año que viene está vendiendo menos si tiene menos inventario y ha reducido costo y se aumenta la deuda ese mínimo ese mínimo no pero escúchame Rafa déjame terminar tú al final si los particulares somos dueños de las acciones de las empresas si al final tú fomentas eso al final la gente tiende por comprar lo que conoce y al final las empresas españolas buenas pertenecerían al pueblo y yo soy de la opinión que es mejor que pertenezcan a la gente trabajadora que pertenezcan a los grandes fondos tú sabes qué pasa en este país que por culpa de eso al final tenemos que los grandes fondos tienen ventajas fiscales un gran fondo paga que mueve millones de euros paga por una ganancia de la capital un 1% y Paki la peluquera que a lo mejor y te puedo asegurar que tengo muchos muchos seguidores que son pequeños inversores que ganan el salario mínimo o un poco más les cobran el 20% voy a poner una pregunta estamos partiendo aquí que un gran fondo que mueve millones de euros como se le permite porque es lo que tiene que hacer y todo el mundo consideramos que es un casino la operación un 1% y el trabajador que consigue analizar una empresa mirar un 20% y tú sabes que es lo peor que el que quitó las ventajas fiscales a los dividendos fue el PP voy a poner una pregunta sobre la mesa porque estamos hablando de que entonces sería lo que está mencionando Juan a cada momento es que se vuelven empresas que serían del pueblo que es lo que estás mencionando voy a poner una pregunta sobre la mesa estaríamos de acuerdo por ejemplo que algunas empresas estratégicas entonces necesariamente tengan que ser estatales porque eso significa que serían del pueblo estarías de acuerdo con esa afirmación me gusta más el modelo chino el modelo chino permite que los trabajadores de allí de China puedan comprar empresas de China pero permite a los de fuera invertir en China sin derecho a voto ese es el modelo chino yo tengo el 25% de mi cartera es China yo confío mucho en el gobierno chino confías en la planificación de la economía que es una cosa muy curiosa y muy contradictoria con el propio planteamiento que hace pero bueno hay una cosa que a mí me encanta me encanta China tú no puedes pensar y tengo 40% de la economía a mí me parece que no es que no es jugar limpio con la gente decirle que va a poder analizar balances y que va a poder determinar dónde tiene que hacer sus propias inversiones cuando hay personas profesionales profesionales que lo hacen y así todo y erran en muchas ocasiones a pesar de tener una altísima cualificación para poder afrontar cualquier imprevisto que se pueda dar en el ciclo económico yo quiero recordar es que yo me acuerdo perfectamente cómo se vendía ETERRA y ETERRA era una gran inversión y ETERRA era mucho de lo que de lo que de lo que nos estás contando entonces yo creo que es muy importante el ser conscientes de asumir cuál es el papel que tenemos en función de nuestras capacidades y sobre todo además que en esta sociedad los sectores populares tienen que ser capaces de establecer redes de establecer espacios comunes y de luchar de forma común por sus propios intereses pensar que puedes afrontar y puedes entrar al mercado a confrontar con grandes operadores sin tener la capacidad bueno ser el postre el que va allí a mirar y dar tabaco a mí a mí sinceramente me parece poco útil cuando en estos momentos lo más útil y lo que está demostrando que es más útil a la gente para poder mejorar sus condiciones de vida es dedicar su tiempo y su preocupación a juntarse con la gente que es como ellos para poder luchar para poder mejorar sus propias condiciones es decir los trabajadores los trabajadores del metal de Cádiz cuando hicieron la huelga la última vez si hubieran tenido que estar dedicándose a otras cosas pues no hubieran conseguido una cláusula de revisión salarial que les garantizaba poder defenderse frente a la inflación pero porque las cosas no son compatibles o sea la gente va a hacer una cosa o hace otra o sea si vas a una huelga no puedes tener acciones te puedo asegurar yo no estoy diciendo que yo no lo planteo como una cuestión moral yo no te lo planteo como una cuestión moral yo no lo planteo como una cuestión moral yo lo planteo como una cuestión de eficiencia en el tiempo que dedicas lo más lo más eficiente para la gente trabajadora para afrontar para afrontar para afrontar su futuro y poder mejorar sus propias condiciones tú decías en uno de tus artículos ¿quién no piensa que no te vas a tener que jubilar a los 70 años? ¿quién lo piensa? que no está dispuesto a consentirlo y eso es un elemento central es decir si tú estás ahorrando dinero porque piensas que te van a subir la jubilación a los 70 años vas a hacer unas cosas y vas a dedicar el tiempo a unas cosas si tú tienes claro que vas a pelear con uñas y dientes no para jubilarte a los 67 sino para bajar la edad de jubilación y buscar la forma de presionar para conseguirlo eso tiene más posibilidad de que puedas hacerlo si tú trabajas en una en una profesión que tiene especial penosidad y te tienes que jubilar a los 67 años como le pasa a mucha gente en este país si te quieres jubilar antes es mucho más rentable que tú te organizes y pelees porque te reconozcan la jubilación anticipada a que gastes tu tiempo en invertir los pocos ahorros que puedes reunir para intentar tener un complemento que en el fondo al final no sabes si vas a poder conseguir esas rentabilidades ¿cuánta gente perdió dinero en el foro filatélico cuando todo el mundo pensaba que era una maravillosa empresa con unos balances estupendos? vale primero el foro filatélico no tenía los balances ni las cuentas de resultados públicas a diferencia de las empresas que utilizan en bolsa lo has comentado varias veces y hay que decirlo hay otros proyectos que salieron mal como Terra Terra tenía unas cuentas infames no ganaba dinero nunca quien invirtió ahí sabía lo que estaba haciendo estaba comprando humo hay veces que el humo se convierte en dinero como pasa con Tesla bueno decían que era innovación da igual lo que digan yo lo que digo es que cuando tú te metes en la bolsa tú no estás compitiendo contra nadie que una persona compre Unilevel cuando estaba en 30 libras que es una empresa que es la que la gente lo sepa la del lado frigo el frigo pie que sobre todo el mundo lo conozca no estás compitiendo con nadie tú no compites con nadie los fondos compiten entre ellos por rentabilidad para comisiones un inversor particular no está compitiendo con nadie yo no estoy compitiendo con nadie si tú dices que formas parte y que te incorporas a una empresa porque tú te has comprado 10 acciones o 20 o 50 y tú ya eres el propietario de la empresa en ese porcentaje cosa que yo cuestiono tu empresa está compitiendo tu empresa está compitiendo tú no estás en un tú estás en un mundo tú has dicho que estás compitiendo basado en la competencia en la competencia salvaje y obviamente yo no estoy compitiendo con otros gestores es lo que te quería decir porque es lo que te has dicho antes cuando tú te metes en la bolsa tú no eres no eres una hormiga y se enfrenta al elefante una cosa que se dice mucho en bolsa es que nosotros cuando nos metemos en bolsa ¿cómo vamos a ganar a los grandes gestores de fondos? ¿cómo vamos a ganar? ¿tú sabes cómo los vamos a ganar? no teniendo los problemas que tienen ellos no teniendo las gran cantidades que tienen ellos el problema de la bolsa y es lo que la gente no entiende es que cuando tú te mueves con grandes cantidades de dinero tú mueves el mercado un particular no mueve el mercado efectivamente entonces como no mueve el mercado puede moverse como tú has dicho una ratilla que se va moviendo así chiquitito entre los elefantes y coger los quesos que van dejando y tú me dices ¿cómo vas a hacer eso? porque de repente una gran ballena con millones de euros dice oye esto a corto plazo va a valer muy poco y vende millones de acciones yo no necesito unas millones de acciones esa empresa en 10 años va a valer mucho más pasa que ese hombre a corto plazo necesita venderlas y yo cojo y cuando Unilever está a 30 la compro y no hago nada más y tú me dices no puedes hacer manifestaciones no puedes hacer nada yo digo que es tu preocupación no es tu preocupación porque necesitas dedicar tiempo a eso que no es trading que yo compro acciones de Unilever y yo no vuelvo a mirarlas hasta que no sé que vuelvan a que para volverlas a comprar yo Unilever llevo años sin mirar la cotización tú me estás diciendo que la gente se tiene que cualificar que la gente se tiene que formar que la gente tiene que mirar me estás diciendo luego que no hace falta tiempo entonces ¿qué pasa? que los directores financieros que los directores financieros de los grandes inversores son gilipollas y entonces los listos vas a ser tú que te vas a colar por el hueco y te vas a llevar toda la pasta y además no va a ser un golpe que eso es lo más curioso a mí lo más lo que más me sorprende del planteamiento es que es cojonudo porque dice no vas a ganar la pasta porque vas a dar un golpe sino porque vas a tener una progresión geométrica de reinversión de reinversión de tus dividendos que te va a permitir multiplicar exponencialmente el capital que tú vas a tener luego para poder vivir solamente de la rentabilidad del capital de verdad o sea a mí me parece que si esa fórmula existe que es la fórmula de la conversión del plomo en oro pues yo creo que es mucho más interesante la inversión en dividendos mira tú sabes qué pasa que la inversión lo que tú has comentado sería un pelotazo sería oye yo meto aquí y saco un 300 un 500% un 5% es que un 5% si la gente está matando por comprar letras del tesoro que le están garantizando pero porque no se da formación yo no considero que los españoles sean más tontos que los franceses que los alemanes y que los japoneses y los franceses y los alemanes compran acciones y los japoneses también y yo no creo que los españoles sean más tontos yo creo que los españoles además son más listos lo que pasa es que los españoles les han vendido la moto de que es un juego de que tienen que ser los grandes fondos los que inviertan en bolsa que los inversores particulares no pueden y es un error los inversores particulares pueden invertir en bolsa y deben invertir en bolsa porque una de las cosas una de las cosas mejores que se puede hacer con esto es que tú has dicho ¿cómo van a invertir su pequeño patrimonio? es que es lo mejor de esto porque la vivienda el problema que tiene primero tienes que tener la entrada que normalmente es un 20% del capital de lo que vale la empresa tienes que estar endeudado con todos los problemas que tiene eso cuando tengas un problema laboral como pasó en 2008 y no puedas pagar esa hipoteca tienes que a lo mejor vender el piso y seguir con la deuda en el banco eso es lo que pasa con el inmobiliario con el dividendo si una persona decide meter 100 euros todos los meses en diferentes empresas yo que sé Unilever Coca-Cola Pepsi Nintendo Game Workshop empresas que están de calidad tú no puedes mezclar un inversor particular que acude al mercado y elige que empresa va a invertir con un modelo de empresa que da participaciones en el capital a los trabajadores no es lo mismo si yo soy trabajador no, no, no es que tú estás mencionando a Alemania y a Francia que tienen políticas de participación de los trabajadores en el capital que evidentemente no tiene nada que ver con que esos trabajadores vayan al mercado y se pongan a mirar balances lo que están haciendo obviamente es pues en una parte del lugar donde van a trabajar que eso no está mal necesariamente de hecho además es eficiente porque la fiscal fiscalmente se beneficia tú sabes que esa España se perjudica al inversor por dividido particular y se favorece a los fondos bueno, pero eso por supuesto se favorece a los fondos aquí eso por supuesto porque además hay una protección hay una protección brutal a los monopolios y eso es una cosa que no se dice obviamente y yo estoy diciendo yo que los fondos tienen una ventaja fiscal y en particular no la política fiscal en materia de fondos en materia de inversiones probablemente podamos encontrar un acuerdo aunque no sea por arriba aunque no sea por abajo sino probablemente sea por arriba es decir lo que no tiene ningún sentido es que puedan especular como especulan los grandes fondos y tengan entrada y salida de los países y puedan condicionar la vida de los países pero eso estoy totalmente en contra ¿te parece mal que se cobre fiscalmente que eso lo quitó el PP o sea mil euros de dividendos que esos pequeños inversores a tope se quitase ¿a ti te parece eso bien? ¿que se les cobre lo mismo a un tío que gana mil euros de dividendos que a un tío que gana más? a mí lo que me parece mal es que haya unas facilidades para la inversión especulativa en este país para la entrada y salida sin soltar la pasta me parece vergonzoso pero es que en Francia y Alemania tú has comentado que no mezcle cosas pero es que en Francia y Alemania a los inversores particulares se les permite una cuenta bancaria que mientras toda su vida inversora hasta que retiran el dividendo y vivan de él o lo necesiten porque tengan un problema mal o se quieran retirar porque se acance la jubilación no se les cobra nada en Francia y Alemania para esos socialistas en cambio aquí en España se les está cobrando a Paqui la peluquera a Antonio el albañil a José el jardinero se les está cobrando un 20% por unos dividendos de 100 euros no es justo y al fondo se le cobran un 1% yo no estoy de acuerdo con que al fondo se le cobran un 1% pero al particular siguiente por ciento yo creo que al fondo al fondo al que gana 100 euros en dividendos te parece bien un 20% no Rafa contéstame eso al que gana 100 euros en dividendos mensuales te parece bien que se le quiten 20% ha hecho algo para poder conseguirlo como que ha hecho algo si me refiero cuál es el trabajo que ha invertido para poder conseguirlo a ti te parece bien a mi problema me te parece bien me te estás quejando de que arreglen su capital pero si te parece bien cobrales el dinero si claro como en el juego como en el juego y te digo más es decir pero yo te digo más es decir mi problema es que los fondos estén pagando lo que están pagando eso es lo que me parece un escándalo porque además hay un problema fundamental es decir para que esas actividades económicas de esas empresas se puedan puedan realizar su actividad necesitan servicios públicos necesitan carreteras necesitan infraestructuras que se pagan desde el elario público entonces para que tú tengas esas rentabilidades tiene que haber un país y ese país hay que mantenerlo y eso significa que si tú quieres jugar a ese juego en ese juego hay que contribuir al funcionamiento del país y a mi lo que no me parece bien y estoy en contra de eso es que se protejan los monopolios y no contribuyan a mantener el país estamos llegando ya al final porque parece mentira pero hemos pasado muchísimo tiempo doy una intervención a cada uno breve por favor para ya continuar luego el programa bueno pues yo me voy a dirigir un poco a la gente al pueblo porque creo que aquí se han dicho muchas cosas pero de verdad se puede yo creo que si leéis contabilidad aprendéis un poco de balances de cuentas de resultados de flujos de caja diversificáis vuestras carteras tenéis diferentes países diferentes sectores y invertís con calma y con cuidado y conociendo las cosas yo creo que es muy fácil que consigáis una rentabilidad y creo que decir que es un casino comprar y no vender no es correcto es justamente una inversión no especulativa es la inversión más aburrida que la inversión por dividendo Rafa bueno yo creo que la gente que vive su salario tiene que mejorar tiene que pelear por mejorar sus condiciones de vida que para eso la mejor inversión que se puede hacer es organizarse con otros ser capaces de cambiar las cosas y cuando somos hormigas no podemos disfrazarnos de elefantes sino que tenemos que ser conscientes de lo que somos y que la fuerza de las hormigas precisamente está en juntarse y en ser capaces de conseguir que las necesidades se conviertan en derechos eso ha sido el debate pueden seguir como siempre el debate en las redes sociales y seguramente intentaremos tener más también porque han quedado varios temas en el tintero volvemos al tablero después de la pausa andá con el voucher a la puna ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó no fueron 30.000 los desaparecidos memoria verdad y justicia son 8.753 hacete cargo más a que el presupuesto que presentaste es con déficit ofendiste al jefe de la iglesia yo no sé si eso te lo dictó Macri el ricón del vago pero la verdad que es falso si me dan 20 Alemania pedirle perdón al papa y si me dan 35 Estados Unidos si me equivoco no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso ¿Cansado de las turras boomers sobre política en Canal Red? ¿Harto de oír a tu cuñado decir que el carril bici es comunismo? ¿Crees que tu hijo ahora es aficionado a las ciencias naturales? ¿Hasta las narices de youtubers que hablan como si les faltaran algunos jugadores en el futbolín? ¿De que tu hija solo pueda ver los cuentos casposos de toda la vida? ¡Tenemos la solución! Llegan a Canal Red los dibujos animados los dibujos animados ¿Y quiénes somos? Pues gente dispuesta a cambiar el mundo en la medida de nuestras posibilidades claro y vamos a hacerlo combinando sin ninguna clase de límite complejo mi vergüenza la divulgación las ideas los valores los memes de gatitos y si es necesario bueno solo si es muy necesario los bailes en TikTok ¡Atención! que estos son los nuevos contenidos que estamos preparando ¿Qué es? ¡La economía! ¿Y si os viene a la cabeza cuando escucháis esta palabra? ¡Eh, eh, eh! ¡Alto! Economía era el término utilizado para definir la administración del hogar Bueno pues nada venga chao Haremos un vídeo diario como este explicando conceptos básicos de economía política incluso historia y otro vídeo semanal más desarrollado con conceptos más complejos tremendas superproducciones para todos los públicos pero no solo eso también tenemos un material que te va a fascinar cuentos infantiles originales donde los nanos nanas y nanes sí, he dicho nanes además de formarse en valores humanos tendrán la oportunidad de aprender a dibujar de la mano de los mejores ilustradores e ilustradoras del mundo ¿Y qué necesitamos para que esta fábrica de sueños se haga realidad? Tu ayuda tu pasta tus criptomonedas que aflojes la guita las pelas la plata pavos pesos mangos lereles lucas cuartos perras que te suscribas a Canal Red y convenzas a toda tu familia vecinos apoya con nosotras la loca idea de que existan dibujos animados que transmitan valores progresistas bueno y de que los y las artistas también merecemos comer y pagar el alquiler al menos hasta que nos llegue el cheque que nos prometió Soros venga no te lo pienses más suscríbete y forma parte de esta gran aventura tú también Sergio que sabemos que nos ves todos los días bro consumir preferentemente antes de no, no les deis de comer después de medianoche agítese a la opinión pública antes de usarlo anunciado en televisión ¡Suscríbete al canal! Hemos vuelto ahora ya al tablero y tenemos, como veis, un cambio en la mesa. Se incorpora Mario Santucho. Bienvenido a Madrid y bienvenido al tablero. Gracias por estar con nosotras. Muy buenos días. Gracias a usted por la invitación. Un gustazo. Mario es editor de la revista Crisis, que invito a que la visitéis. Es revistacrisis.com.ar, ¿verdad? Así es. Invito a que le echéis un ojo porque vamos a entrar justamente, nos vamos en avión hacia mi lado del charco, que es el que más me gusta, debo decir. Nos vamos hacia Argentina. A veces da la impresión de que las extremas derechas están muy por aquí y olvidamos que esta en realidad es una operación bastante coordinada y lo que está ocurriendo en Argentina con el candidato Javier Milley, pues no nos tiene particularmente esperanzados. De hecho, mi primera pregunta, y a partir de ahí para que empecemos a hablar también en la mesa con preguntas para Mario y enterarnos un poco, es sobre el negacionismo que representa Javier Milley. Lo vimos en el debate. De hecho, a ver si es negacionismo o justificación, justificando de alguna manera las acciones que habían ocurrido durante la dictadura y, por supuesto, negando cifras. ¿Por qué el negacionismo es tan importante en las extremas derechas? ¿Por qué está en el eje de su discurso? Bueno, es una buena pregunta. Es primera vez, creo yo, que Milley públicamente, y lo hace en el medio del debate presidencial, lo cual le da un significado especial a esta prédica negacionista, básicamente dijo que habían sido excesos, que había habido una guerra, que habían sido menos de 30.000 desaparecidos, y una cifra, bueno, siempre agitada por la derecha, lo cual es un llamado a la atención, pero obviamente esto tampoco es nuevo. La candidata a vicepresidenta de Javier Milley, Victoria Villarroel, es un cuadro bastante importante de la familia militar. Su papá fue militar durante la dictadura y, además, es alguien que viene desplegando toda una experiencia al respecto, con bastante inteligencia, diría yo. Ella creó un organismo de derechos humanos a imagen y semejanza de los organismos de derechos humanos creados por nosotros. Se llama, de hecho, CELTIP, copia uno de los nombres, que es el CELS, de los organismos más históricos de Argentina, y viene desarrollando toda una narrativa que creo que va a tener fuerza, porque se basa en un cuestionamiento del consenso generado por la democracia, que es un consenso que pone un discurso sobre la memoria en Argentina, particularmente bastante de izquierda, bastante progresista, y ella entonces habla de esta memoria completa. ¿Quién se hace cargo de los muertos, de lo que ellos llaman el terrorismo? Y nosotros llamamos, bueno, los movimientos revolucionarios, las guerrillas y demás. Escuchemos a mi ley y luego continuamos con la mesa. Durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales. Replicando, casi pie de la letra, el discurso de Macera, ¿cómo se toma en la Argentina? Sobre todo porque imagino que hay un contexto electoral que suele hacer un poco de efervescencia en los sentidos comunes, pero yo imagino que discursos como estos generan algún tipo de reacción. Luego pienso en Vox también en España, ya hablaremos de eso ahora, pero me imagino que existe una resistencia, por llamarlo de algún modo, o incluso una disputa desde los espacios que defienden la verdadera memoria. Bueno, eso es lo que hay que ver. O sea, obviamente que hay un gran campo que construyó los organismos de derechos humanos y las luchas por la memoria, que ya estamos reaccionando. Eso, evidente, de hecho es así. Y hay una discusión pública al respecto. Por supuesto que nosotros tenemos muchísimos argumentos para contestar estos planteos. Ahora bien, la gran pregunta es qué pasa a nivel mayoritario, ¿no? Y la gran pregunta es por qué él elige hacer esto precisamente en una disputa electoral. Uno podría decir que se debería moderar frente a estos temas que uno puede decir que son consensos construidos de manera popular, de manera culturalmente, no solo en una discusión meramente institucional, sino que ha sido un trabajo de años muy capilar en la sociedad argentina. Yo participé de la fundación de hijos en el año 1996, soy hijo de desaparecidos, y me acuerdo cuando fundamos los escraches, que eran una práctica bien interesante de justicia popular, digamos, en los barrios, ¿no? Cuando decíamos, si no hay justicia hay escrache, íbamos a los barrios, nos juntábamos con los vecinos, discutíamos en asambleas cómo podía ser que un genocida estuviera libre y viviendo en nuestra misma comunidad, cómo pensábamos eso. Por supuesto que no eran hechos de violencia, ni agresión, ni mucho menos, pero sí de reflexión popular, y así se fue construyendo una memoria muy interesante sobre lo que había pasado. Ellos vienen ahora a cuestionar esto, que efectivamente es un logro reconocido institucionalmente por el Estado argentino y reconocido incluso por la justicia, que es lo que siempre, el plano legal, digamos, la institución legal, que es lo que siempre llega más tarde, o sea, a tal punto ha sido una construcción histórica y social. La pregunta es esa, ¿por qué elige hacerlo en este momento? Y si él calcula que hay... Y hay un punto que a mí me parece importante y ya más entrando en un planteo más de fondo, ¿no? La sensación que nosotros tenemos es que hay mucho malestar en Argentina con un gobierno y con un sistema político que no ha solucionado los problemas de las mayorías económicos, materiales, y ese consenso frente al cual se erige un malestar tiene signo progresista. Entonces, creo que el gran problema que tenemos hoy es que la ultraderecha está sintonizando con ese malestar social que habitualmente es representado o es expresado por la izquierda, ¿no? En el sentido de cuestionar al orden existente, que es injusto, que implica una injusticia social y demás. Bueno, ese es el gran problema. Por eso yo creo que ahí es donde tenemos que tratar de ver cómo hacemos para reanudar, reconectar los planteos nuestros de la memoria y del cambio social emancipador con ese malestar social que hoy tiene mucha razón y muy legítimo. Lo que plantea Mario en realidad es también un poco la labor que nos toca a las fuerzas de izquierdas para no permitir que los que parezcan antisistema, que en realidad son lo más viejo del sistema, pero con formas que pueden parecer dar la contraria, se instalen los sentidos comunes. Pablo, al respecto de esto, un poco la labor de las izquierdas, estamos viendo aquí también en un escenario que ha sido muy complejo, todavía no somos capaces de formar gobierno. ¿Qué lecciones podemos sacarnos de lo que estamos viendo, tanto de las izquierdas, como mencionaba Mario, como también del crecimiento de discursos de la ultraderecha? Sí, la verdad es que es inquietante la similitud y la simbiosis de la ultraderecha en el conjunto del mundo. El discurso que utiliza Milley en Argentina es calcado al que emplea Abascal en España. El negacionismo de los más de 30.000 desaparecidos muertos asesinados por la dictadura de Videla en Argentina es el equivalente aquí a Vox, que niega que en España hubo un levantamiento militar, un golpe de Estado contra un gobierno democráticamente elegido, que fue el de la Segunda República, o Vox diciendo que el gobierno de coalición es el peor de los últimos 80 años, incluyendo la dictadura. Entonces, yo creo que la labor de las izquierdas es, evidentemente, desmontar esos burlos, esas falacias, y hacer una reivindicación todavía más decidida y más intensa de la memoria histórica. Yo creo que en España uno de los hándicaps, uno de los debes del último gobierno de coalición ha sido no haber profundizado en esa ley de memoria democrática. Es lamentable, es injustificable que en España haya más de 114.000 asesinados por la dictadura franquista en las cunetas. Y yo creo que el gobierno de este país, y espero que el próximo gobierno de coalición democrática y plurinacional, no progresista, porque no hay memoria progresista, pero que el próximo gobierno, desde luego, dé un impulso decidido a la memoria histórica y ayude a sus familiares a sacar de las cunetas a sus familiares, a sus muertos, y a honrarlos como se merecen para dignificar la democracia. Sara. De hecho, hoy, 50, más de 50 años después, una víctima del franquismo ha pisado un juzgado por primera vez en la historia de España para dar su relato. 53 años después de haber sufrido las torturas en la Dirección General de Seguridad por parte de la Brigada Político-Social, entre otros Villarejo, hoy, esa víctima ha podido pisar un juzgado. Esto nos diferencia bastante con respecto a lo que ocurrió en Argentina. Y creo que también el cariz que tiene la extrema derecha en España es diferente, o digamos que ha entrado de manera diferente al que tiene Milley, porque yo lo que observo es que Milley ha jugado un poco al escondite. Durante la... No, con su aparición era como un liberal, le llegaron a llamar libertario, libertario en lo económico. Era como una persona centrada en los aspectos económicos y no tocaba tanto los aspectos sociales. No tenía un discurso xenófobo marcado, ni tenía un discurso racista marcado, sin embargo, pues como tú bien dices, ahora está como destapándose o quitándose la careta. No sé cómo valoras esto, si era una estrategia para captar en el coladero de votos de la indignación y sumar esa indignación a sus espaldas, y si ve que se está quedando cojo con esa indignación y quiere sumar a otros sectores, ¿cómo valoras eso? Yo creo que lo que está pensando Milley ahora, por eso la gran pregunta es si esto le va a sacar votos, le va a dar votos, a mí me parece que no va tanto por ahí. Yo creo que lo que está pensando ahora, lamentablemente creo que tiene bastantes posibilidades de ganar Milley la elección en Argentina, y entonces está preocupado por ver cómo constituir una fuerza política consistente para poder gobernar. Entonces ahí creo que está empezando a dar señales bastante fuertes hacia lo que uno puede llamar la familia militar, todo un sector que efectivamente ha estado excluido, y para mí con buenos motivos, de la gobernabilidad en Argentina, que son los sectores militares, que son sectores cuadros importantes de diferentes ramas, que más bien han sido marginados por sus ideas de ultraderecha, digamos, bastante antidemocráticas, y creo que él está haciendo un guiño. Repito, la candidata a vicepresidenta es una figura bastante importante, hay gente que dice que incluso el plan A es ella, y no Milley, es una señora que viene con mucho vínculo con ese sector, que bueno, vimos en Brasil lo que significa ese sector, como sostén de la sostenibilidad y también como posibilidad de imaginar una ruptura democrática, que yo creo que no hay que excluirlo del escenario, bueno, en Perú, por ejemplo, lo hemos visto, y hay que ver estos sectores y no están pensando en eso. Yo creo que la principal inquietud que hay en la posibilidad de un gobierno de Milley es si ellos no se moderan, como calcula el establishment, si ellos efectivamente se radicalizan, y estos son señales que nos indican un poco eso. ¿Marilín? Sí, yo un poco en la línea de lo que decía Pablo, creo que esto que está sucediendo en Argentina, que ha sucedido en Brasil, que ha sucedido en Estados Unidos, debería dejarnos dos aprendizajes importantes en España. Uno es que la información sin límites acaba siendo desinformación, y dos es que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y estos dos aprendizajes deberían ir de la mano de cambios, medidas para intentar revertir esa realidad. Y hablo de, por ejemplo, una ley de medios que pueda otorgar las herramientas para definir qué es el periodismo de verdad, quién puede ejercer el periodismo, también intentar perseguir lo que son los bulos, las noticias falsas, y también la difusión de esas noticias en redes sociales, y por otro lado, como decía Pablo, el tema de la ley de memoria democrática, que la tenemos, pero que se aplique, y que se aplique bien. Y cuando digo esto me refiero a que, por ejemplo, en Madrid, cuando ya está aprobada esta ley, se deje de conmemorar la muerte de Primo de Rivera o de Francisco Franco cada 20N, que ahora estamos cerca, porque recuerdo el año pasado en Madrid se siguieron convocando este tipo de actos, hubo decenas de nostálgicos del franquismo, de falangistas y de otros grupos de extrema derecha que celebraron y conmemoraron a estas dos figuras, y no solo, sino que demostraron su posición contraria a la democracia, y lo hicieron con permiso de las instituciones de una forma totalmente libre y con impunidad absoluta. Y ya puestas a pedir también que esto nos haga entender la necesidad y la importancia de derogar esa ley mordaza, que por cierto está entre los ejes que propone Podemos para una posible revalidación del gobierno de coalición, porque en estos casos, en ese 20N, en el 20N de 2022, como en 2021 y como en varios anteriores, quienes salen de ahí eleccionadas por la policía han sido las activistas de FEMEN, mis compañeras y yo en algunos casos, y no todos esos fascistas, y solo nosotras por aparecer allí a llamarles por su nombre, que es fascistas. Vamos a hacer un cambio de tema. Mario, te invito a que te quedes con nosotras todavía para unas intervenciones finales, pero estamos ya conectados con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarra. Gracias, ministra, por estar con nosotras esta mañana. Muy buenos días, encantada, yo también. Pues en realidad la pregunta del millón es la valoración sobre lo que estamos viendo con esta fase que se inicia de cara a la investidura posible, digamos. ¿Cómo valora Podemos este proceso en el que Sánchez ya se ha reunido con Yolanda Díaz, con Salvadorilla también ayer en la tarde? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Y si hay posibilidad de negociar y de presionar realmente al gobierno, bueno, al Partido Socialista sobre todo? Bueno, yo mi impresión es que el Partido Socialista ha estado muy cómodo durante el mes de septiembre, centrando toda su atención en la investidura fake del señor Facebook, pero ahora mismo el tiempo ya se ha terminado. Ahora mismo el presidente en funciones del señor Sánchez tiene que aclarar para qué quiere seguir siendo presidente de nuestro país y creo que es muy importante recordarle al Partido Socialista algo que se le suele olvidar y es que, bueno, quien tiene la mayor responsabilidad es quien quiere y tiene que armar los números para seguir gobernando este país, ¿no? Muchas veces se pone la responsabilidad grupos que tienen que apoyar la investidura, ahora en Junts, pero en su momento también en Unidas Podemos y en realidad creo que es importante recordar que quien tiene el encargo en este caso de la Jefatura del Estado es quien tiene la máxima responsabilidad para formar gobierno. En ese sentido, creo que el Partido Socialista tiene una decisión muy trabajar a nuestro país y tiene que decidir si esta legislatura la enfoca, digamos, al tran-tran, si deja las cosas como están, si básicamente el Partido Socialista decide no hacer nada, no hacer ni continuar con ninguna transformación ambiciosa o si de una vez por todas se toma en serio esta legislatura y aborda los cambios. ¿Cuál me parece a mí que es la pregunta fundamental? Pues si podemos forma parte o no de ese próximo gobierno. Esa es la pregunta clave, esa es la pregunta que está encima de la mesa, porque es evidente que Podemos ha sido el motor fundamental de las transformaciones más ambiciosas en esta legislatura y si queremos un gobierno valiente y estable, a mí me parece fundamental que Podemos y las cinco propuestas estén en ese acuerdo de investidura en este gobierno de coalición. El portavoz económico de SUMAR ayer, Nacho Álvarez, señalaba algunas medidas de cara a este acuerdo que podrían llegar SUMAR y el Partido Socialista de cara a este gobierno de coalición posible. SUMAR, entiendo, está negociando a nombre de todos los partidos de la coalición. Da la impresión, pregunto si hay alguna diferencia dentro de también esa coalición respecto a estas negociaciones y si se está participando activamente o por el contrario no se está participando tan activamente en el caso de algunas formaciones, pregunto en concreto por Podemos y si estas declaraciones de que todavía están lejos del acuerdo os parecen creíbles también en la formación morada. ¿Hasta qué punto realmente este acuerdo está lejos de llegar a buen puerto, digamos, y sobre todo cuál va a ser el papel de Podemos, que tiene cinco diputados también, para ello? Yo creo que es evidente que por cómo se han ido desarrollando las cosas a lo largo de los últimos dos años, la capacidad de influencia de SUMAR está muy limitada en este acuerdo de gobierno, fruto, digamos, del propio discurso que hace a lo largo de los últimos años en los que ha acusado de ruido todo lo que era simplemente mostrar públicamente las discrepancias y los debates que teníamos con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista se ha negado a cumplir cosas que había firmado de gobierno, que llevaba incluso en su propio programa electoral, ¿no? Yo creo que en este momento sumar es rehén de ese discurso y nosotras lo que estamos haciendo es hacer política, que es para lo que nos eligen los ciudadanos y las ciudadanas y en este caso una cosa es la negociación que encabeza el equipo de Yolanda Díaz en nombre de SUMAR y otra cosa son las propuestas que ha hecho Podemos que obviamente como fuerza política tiene legitimidad para poner encima de la mesa. Pero insisto, creo que quien tiene que tomar una decisión ahora mismo es el Partido Socialista si hace elegir a España entre una cosa que a mí me parecería terrible, que es entre lo malo y lo peor, entre susto o muerte y nos dice, bueno, mantener las cosas como están, no abordar ninguno de los temas más profundos que están pendientes, hacer una legislatura al ralenti y si no, pues lo que tenéis es lo peor la muerte que es la repetición electoral en bandeja de plata del gobierno a la derecha y a la extrema derecha. Yo creo que el Partido Socialista se equivocaría si plantea este debate de vestidura en esos términos y que aún tenemos la posibilidad de conformar un gobierno valiente y estable con Podemos representado en él y demostrando que el gobierno puede actuar con valentía y construir teoría plurinocrática. Una última pregunta, ya que estaba mencionándolo, si tuviera que apostar, diría que vamos a repetición electoral o que de verdad va a haber acuerdo de gobierno y si hay acuerdo de gobierno va a ser de coalición progresista? Bueno, ya sabes que en Podemos no nos gustan mucho las apuestas, una de las lacras que está asolando los barrios populares de nuestro país pero yo si tuviera que apostar creo que va a haber acuerdo, principalmente por la enorme responsabilidad que han mostrado muchísimas veces no solo Podemos, que creo que está fuera de toda duda, sino también Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herriabildu que han conformado la mayoría plurinacional y progresista de la pasada investidura. La pregunta está sobre Junts pero yo creo que va a haber acuerdo, creo que vamos a tener gobierno. La clave está en si ese gobierno se toma en serio la gobernabilidad, si seguimos abordando con valentía las cuestiones que han quedado pendientes en esta legislatura, que son muchísimas, desde la congelación de alquileres a subir el salario mínimo a 1.500 euros, la ley de familias, la derogación de la ley Mordaza y un sinfín de temas que aún no han sido abordados. Decía una de las tertulianas, por ejemplo, esa ley de medios, para que la democracia llegue también al poder mediático en nuestro país, son muchas las cuestiones pendientes y esa decisión la tiene que tomar el Partido Socialista, si se toma en serio esta legislatura o no. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotras esta mañana y esperemos que el Partido Socialista pues escuche a los que deberían ser sus socios, hacia la izquierda y no otro tipo de presiones. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Vuelvo a la mesa ya para las intervenciones finales sobre cualquier tema, pero entiendo que querremos hablar de lo que acabamos de hablar con la ministra Belarra, excepto Mario, que espero que ahí nos cuentes un poco también más de Argentina. Intervenciones finales, Pablo. Bueno, pues que si queremos un gobierno que de verdad sea estable, valiente, ambicioso, que continúe ahondando en las transformaciones sociales y feministas que precisa este país, Podemos tiene que estar dentro de ese gobierno, como digo, para continuar avanzando en derechos, para continuar avanzando en libertades y una de las cuestiones básicas para que en este país haya verdadera justicia, reparación y verdad a las víctimas del franquismo. Marilín. Sí, yo pedir que haya feminismo y que haya feminismo de verdad. Si no, no solo no será un gobierno progresista, como decimos muchas veces, sino que es que además no nos servirá. Sara. Sí, yo creo que las compañeras argentinas nos dan un buen ejemplo de que a la ultraderecha se la combate de frente y se la combate, sobre todo, sin olvidar. Que la memoria es muy importante, que en este país reina la impunidad y la desmemoria, que en las escuelas no se estudia historia, que en las escuelas lo que se estudia es lo que el régimen dejó en su momento y continuamos con un temario muy similar y que es necesaria ya una renovación completa de todas las estructuras, tanto institucionales como ideológicas, para que llegue de verdad la reparación a este país. Mario. Bueno, no, escuchando la discusión estos días por acá, creo que hay algo interesante para decir desde Argentina que tiene que ver con la importancia de que cuando un gobierno progresista, popular, de izquierda, como uno quiera llamarle, accede al gobierno la necesidad de efectivamente tomarse en serio la necesidad de producir cambios que efectivamente nos orienten hacia otro tipo de horizonte y de vida en común que tenga mucho más que ver con lo que entendemos como democracia, como democracia sustancial. Y creo que en Argentina el gran problema que tenemos es que precisamente está terminando un gobierno que no ha hecho eso. Es el ejemplo de un gobierno que no ha podido llevar adelante ninguna de estas transformaciones que acá se planteaban ni muchas de las que se plantearon allá, con lo cual llega un momento de debilidad muy fuerte ante este escenario y creo que gran parte del crecimiento de la ultraderecha tiene que ver exactamente con esa incapacidad propia del progresismo cuando gobierna. Así que efectivamente me parece bien importante en la medida en que se pueda generar un gobierno, como acá parece ser posible, que se tome en serio y que se lleven adelante las transformaciones necesarias. Estaremos muy atentas a lo que ocurre en Argentina el 22 de octubre e invito a que estemos todas atentas y que por tanto sigáis revistacrisis.com.ar para seguir al día a día de lo que está ocurriendo allá. Y en efecto creo que podemos cerrar este programa donde hemos tratado muchos temas, hemos tenido incluso un debate sobre temas también más de fondo, más ideológicos, pero entender que de alguna manera a veces da la impresión de que la ultraderecha, las extremas derechas nacen como los hongos, como dirían en Novecento, y no es así. Tal vez ahí está una de las principales lecciones que podemos tomar de este periodo, pero también de lo que estamos viendo que ocurre no solamente en este lado del charco, sino también, como yo siempre digo, en el mío. Y no solamente en el caso argentino, como nos contaba Mario, sino también en Brasil, también en los Estados Unidos, pero también lo hemos visto en Chile, con la crecida de Castro, lo estamos viendo en Perú, donde la extrema derecha está gobernando en una dictadura. Y tenemos muchísimos ejemplos, como por ejemplo en Guatemala, donde ahora mismo hay una resistencia popular para evitar que se subleve, o se subierta, mejor dicho, el resultado de las urnas en las últimas elecciones. En realidad, claro que está bien combatir a la extrema derecha, y esto lo hemos dicho aquí muchas veces, es necesario ser antifascista, no solamente no ser fascista, pero hay que tener en claro que las ultraderechas no nacen de la nada, y que entonces habrá que atacar también esos caldos de cultivo. Y esos caldos de cultivo tienen que ver a veces también con la poca valentía de ciertas fuerzas progresistas que deberían en verdad creerse el lema antifascista, pero sobre todo cambiar y mejorar las condiciones de la vida de la gente, disputando con dientes, con uñas, con ruido, con garra, con todo lo que haga falta para que ese caldo de cultivo deje de existir. Mientras eso no sea así, seguirán pareciendo antisistema, cuando en realidad solo son los perros de presa más feroces del mismo sistema que a ellos les permite beber y crecer. Nos vemos otro día. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!